La Universidad Pedagógica Nacional les da una cordial bienvenida a la socialización de los avances y proyecciones de la autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad. En la mesa directiva nos acompañan el profesor Leonardo Fabio Martínez Pérez, rector, la profesora Lida Constanza Mora Mendieta, vicerectora académica y la profesora Narda Dioselina Roballo Fique, decana de la Facultad de Educación Física. Agradecemos la presencia de todos ustedes quienes amablemente han decidido vincularse a este encuentro que sin duda constituye un escenario de reconocimiento a nuestra labor y su compromiso en relación con la diversidad e interculturalidad, la pedagogía crítica, la producción y la circulación del conocimiento como un bien público para la construcción de equidad en nuestro país. Sean todas bienvenidas. A continuación escucharemos el himno de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos las voces de la Universidad. Sembramos flores donde haya adversidad, por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la verdad comunitar. Compañeros por la patria, tenemos que conquistar la gloria de ser maestros para salir a enseñar. Por los campos y ciudadanos hasta que veamos tratar, entre luces de fe y ciencia, una nueva sociedad. Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad. Por los caminos de justicia y libertad, somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la verdad comunitar. Con los libros por escudo, por armas buena voluntad, cruzaremos horizontes, la visión es educar. Porque el odio es ignorancia y el saber es libertad. Multiplicando las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad. Por los caminos de justicia y libertad, somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la verdad comunitar. Palabras del señor rector Leonardo Fabio Martínez Pérez. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad de Balmaría. Primero, pues un agradecimiento especial por abrir este espacio tan importante para la universidad y para la facultad. Agradecimiento agradecimiento a los profesores que nos acompañan, los directivos, los administrativos y especialmente a nuestros estudiantes que son la razón de ser de la universidad y la facultad. Porque la universidad, precisamente, su objetivo fundamental es formar maestros y son los estudiantes como maestros en formación que constituyen el centro de nuestra actividad académica. Por eso es muy importante su participación, sus planteamientos, sus inquietudes. El grupo de autoevaluación institucional presentó la propuesta de proceso de sistematización de lo que ha sido la autoevaluación para renovar la acreditación ante el Consejo Académico. El Consejo Académico acogió esta propuesta de socialización de este proceso, los aspectos metodológicos de este proceso y estamos hoy dando cumplimiento a la primera jornada, precisamente en Balmaría, para presentar todos los avances que hemos tenido en estos cuatro años. La acreditación institucional no es en sí un fin, no podemos caer en una racionalidad técnica o teleológica en donde trabajamos para obtener eso. No, la acreditación institucional es un reconocimiento de lo que somos en términos de nuestros compromisos misionales y por lo tanto, como no es un fin, lo que nos ha interesado en todo momento ha sido el proceso de autoevaluación. El centro de la acreditación es el proceso de autoevaluación institucional. Y ese proceso de autoevaluación institucional significa que permanentemente, como universidad, como facultad, estamos revisando nuestros compromisos misionales, estamos revisando las fortalezas que tenemos, tenemos las debilidades que tenemos en términos de los procesos académicos formativos, en términos de los profesores, en términos de la investigación, en términos de los aspectos administrativos, en términos de los aspectos de infraestructura, en términos de lasibilidades, en términos de la marcha, en términos de los aspectos de la acreditación institucional, en términos de los aspectos de la universidad, leyariamente, es decir, una permanente reflexión de nuestra actividad académica. Ese es el centro de la acreditación institucional y para eso la acreditación institucional, para que podamos como organización, como institución, como universidad poder mejorar. Hace cuatro años obtuvimos por primera vez esta acreditación institucional después de un ejercicio que venía de administraciones anteriores, porque también eso es un proceso continuo en donde muchos han aportado. Y obtuvimos esa acreditación institucional y tuvimos un plan de mejoramiento, entonces lo que se trata en este proceso de estos cuatro años es evaluar cómo hemos venido alcanzando las metas de ese plan de mejoramiento, la administración del profesor Adolfo dejó un informe de gestión de cuatro años muy completo, donde es un insumo muy importante en cuanto a fuente documental para poder dar cuenta de ese proceso, digamos de mejoramiento permanente. Y tenemos el tema de la percepción, que es muy importante, hoy se va a presentar un instrumento para recoger información de los estudiantes, aquí los invitamos para que participemos activamente, es muy importante su percepción de todos estos elementos, de todos los factores asociados a la acreditación. Entonces, es la primera reflexión que quiero dejar, ¿por qué estamos en este proceso y cuál es su importancia y para dónde vamos? Más allá de una lógica técnica, creo que es en la medida en que nosotros evidenciemos que estamos mejorando, que estamos comprometidos con el fortalecimiento académico, seguramente la acreditación va a llegar, la renovación de la acreditación va a llegar en la medida en que demos cuenta de ello, por eso insisto, no es un fin en sí mismo. Lo segundo es que desde que empezamos este nuevo gobierno universitario, el 3 de julio del año pasado, hemos estado aquí en Balmaría, ya en varias oportunidades y continuaremos haciendo presencia, fue nuestro compromiso de plan de gobierno. Y cuando hicimos el primer recorrido, nos comprometimos con algunos temas de adecuaciones de la infraestructura que tenemos aquí, uno de ellos fue la adecuación de nuestra enfermería para cumplir los requerimientos técnicos de la Secretaría de Salud, frente a unos hallazgos que nos habían hecho y sobre todo para poder tramitar la licencia para que podamos habilitar como debe ser este espacio. Hoy estuvimos haciendo un recorrido lo que llevamos a cabo con los pocos recursos que tenemos, porque hay que decir que las adecuaciones que hemos hecho en varias instalaciones de la universidad en estos pocos meses, la mayor parte, digamos, de los recursos son propios de la universidad, no son recursos que vengan aún del Estado, hay una parte que sí, pero la mayor parte hace parte de los excedentes o lo que se liquida en cuanto a azares, en cuanto a convenios interadministrativos, lo que la universidad genera como recursos propios. Y por eso hemos canalizado estos pocos recursos a atender prioridades, y esta prioridad de la enfermería pues era vital. Hoy hicimos el recorrido, hay una satisfacción del tema de enfermería, hablamos allí con Betty que dinamiza el tema de la enfermería allí, y veíamos que eso es muy importante para la facultad, vamos a trabajar en que podamos tener la habilitación, ya tenemos los requerimientos técnicos para ello. Lo otro, que nos hayamos comprometido, por supuesto ha sido un trabajo mancomunado con Narda, la decana que nos hemos puesto a mirar, cuáles son las necesidades más sentidas de la facultad y cómo podemos atenderlas, sí, en poco tiempo. Otra de ellas era el baño para personas en situación de discapacidad, la facultad requería ello con urgencia, hoy lo tenemos, tenemos ahí algunos detalles y algunas inquietudes que estamos perfeccionando, para eso son estas visitas, para poder mejorar, pero ya lo tenemos y también la adecuación del baño allí, también que presta un servicio para nuestros estudiantes, sobre todo pues como hacen prácticas deportivas y por el terreno y demás, puede facilitar la limpieza de ellos allí, el aseo de ellos allí, después de las prácticas. El otro compromiso era el tema de la carpa, la placa, era también algo muy sentido por la comunidad, el lavado de la carpa se ha hecho, y allí pues siempre algunos estudiantes allí me decían, no, pero falta todavía mucho, claro, la universidad tiene muchísimas necesidades y falta mucho, pero la idea es ir poco a poco atendiendo estas necesidades, por ejemplo allí, allí hay una idea de encerrar el espacio, como si fuera, pudiéramos utilizarlo como alguna especie, además de hacer las prácticas, hacer algún tipo de auditorio allí, y hay unas ideas, tenemos que trabajar en ellas, por supuesto, les repito, el tema de recursos no es nada fácil, pero pues hacemos los mayores esfuerzos. Y el otro compromiso era el tema del encerramiento, en el encerramiento ustedes saben que seguimos siendo muy vulnerables de invasiones, de actores externos, y el encerramiento en algo nos ayuda, porque eso es un tema integral, no solamente encerra, nos ha tocado estar pendiente con las autoridades todo el tiempo, directamente con el comandante de la metropolitana, nos tocó hacer hoy, el año pasado, una intervención para que nos ayudara, o sea, no solamente es el encerramiento, sino todas unas acciones con las autoridades competentes para poder cuidar el predio, allí la decana, el vicerector administrativo, el subjeto de servicios generales, el equipo del servicio generales ha sido muy importante. Hicimos el encerramiento con unos puestos de vigilancia, ya tenemos inconvenientes en algunas zonas, pero pues estábamos ahorita mirando cómo hacer, cómo generar nuevas estrategias para atender este tema. Bueno, entonces allí hemos cumplido con lo que habíamos dicho el semestre pasado, no es mucho, pero es algo necesario, importante, que tampoco se puede desconocer. Un agradecimiento a todo el equipo de la subjetión de servicios generales que son los que también han hecho posible que estemos hoy entregando y revisando el tema. Hay una cosa muy bonita que queremos también resaltar que ha sido característico de esta facultad, ojalá que nuestros estudiantes lo sigan cultivando y es la apropiación de la facultad de ustedes, de este espacio público, el cuidado de lo público. Los estudiantes aquí tienen esa cultura y yo tengo que decirlo, desafortunadamente en calle 72 esto está en un, digamos, en un estado muy atrás de lo que hay, por ejemplo, aquí en Balmaría, lo que hay en el Nogal y es porque es un tema cultural que la comunidad va tejiendo y allí un hecho que evidencia esa cultura de cuidado de lo público, de apropiación de lo público en la facultad por parte de nuestros estudiantes es también su aporte a estas obras que hemos hecho. En la placa que se hizo para la carpa, los estudiantes mismos fueron los que pintaron el piso, delimitaron la lección, el símbolo allí, fue un ejercicio de los estudiantes. Qué bonito que sigamos haciendo esas obras, esos hechos, porque no solamente… Hay un tema frente a lo público y es como si lo publicó todo, deme, 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 el Estado, papá, Estado, deme todo. Claro, el Estado tiene una responsabilidad con los ciudadanos y tiene que velar por el cumplimiento de los derechos, en ese caso es que eso es la educación y debe invertir, pero los ciudadanos también tienen un compromiso con el Estado. Y entonces ese tipo de hechos, de hacerle, de hacer cosas por la universidad, pues debemos seguir potencializando. Y aquí la facultad ha sido, digamos, ejemplada en ello, las jornadas que hacen, por ejemplo, con el tema de encerramiento, el tema de guay, es decir, esas prácticas que… Qué interesante que la facultad la siga potencializando. Es muy, muy, muy importante y a nuestros estudiantes, pues lo que podamos apoyar. Allí estamos, por supuesto. Tenemos una expectativa importante, también la facultad, y generar unas escuelas de formación deportiva para la comunidad, pero que sean manejadas por la universidad. Estamos trabajando en los proyectos, las iniciativas para conectarnos más con la comunidad, pero también poder generar recursos que nos ayuden, pues al mantenimiento de nuestras instalaciones. Ustedes saben que aquí siempre tenemos dificultades para el mantenimiento de los campos deportivos, todo ello, pero no tenemos recursos, hay que decirlo, los recursos son muy limitados. Entonces, hay que buscar estrategias que no solamente sean, desde el punto de vista útil, sino también nos ayuden a hacer puentes con la sociedad, con la comunidad. Y eso puede ser precisamente de escuelas de formación en deportes para que la comunidad se acerque y también para que nuestros estudiantes puedan participar en prácticas, en temas de monitoreo, y eso sería muy interesante. Y eso sería muy interesante. Bueno, por último, invitarlos a otro gran proceso que vamos a llevar a cabo este año, el primero de ellos es el que estamos dando inicio hoy en términos de socialización, y digo inicio de socialización, porque ya el proceso de autoevaluación es permanente, tenemos cuatro años trabajando en ello. Entonces, estamos iniciando la socialización del proceso e invitando a la comunidad que aporte en ya el tema del documento de autoevaluación institucional para renovar nuestra acreditación. Entonces, esta jornada es el inicio de esa socialización en términos más formales y estructurales, pero hay otro gran proceso que vamos a llevar a cabo este año, y ya también les dejo la invitación, y es la construcción del plan de desarrollo institucional, nuestro nuevo PDI. Les decía a todos, la pregunta aquí es, ¿cuál es el horizonte de sentido para los próximos cinco años de esta universidad? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuáles son esos programas, esos proyectos a corto plazo que vamos a impulsar? Vamos también, por supuesto, a hacer una jornada donde vamos a presentar nuestra ruta metodológica para construir ese PDI. Ayer hicimos la reunión con el equipo dinamizador, hay representantes por cada facultad, y en la guía metodológica de la construcción de ese nuevo PDI, los programas y las facultades van a jugar un papel vital. Porque vamos a partir de aquí, de la base, de los estudiantes, de los profesores, de los programas académicos, y en los programas vamos a, en la guía que ya tenemos estructurada, vamos a presentar el Consejo Académico para su aprobación, partimos de un ejercicio, desde los programas, desde los programas, evaluar lo que hicimos en este PDI que está terminando este año, ya tenemos la evaluación, hay una síntesis de esa evaluación en esta guía, de los aspectos más importantes de los cuatro ejes de nuestro plan de desarrollo, recordémoslos, que está el eje del fortalecimiento de los compromisos misionales, de docencia, investigación y proyección social, el eje de paz, el eje de universidades sin fronteras, y el eje de universidades y sustentabilidad ambiental. Son los cuatro ejes, ya hay una evaluación de cada uno de los programas asociados a esos cuatro ejes y allí va a haber una síntesis en esa guía. Luego el tema de los principios que proponemos sean los que hemos expuesto en nuestro plan rectoral, por supuesto hay principios que ya son históricos, los del proyecto educativo institucional, son principios que por supuesto están todo el tiempo, pero tenemos unos principios orientadores desde nuestro plan rectoral que nos van a ayudar muchísimo y los ejes de trabajo del plan rectoral también nos van a ayudar como elemento para pensar ese nuevo plan de desarrollo. Entonces, este año pues desafíos gigantes, mucha gente pues dirá pues mucho trabajo, dos procesos, de pronto nos vamos a cruzar, vamos a intentar hacerlo con todo el cuidado pues para que lo diferenciemos, por supuesto lo relacionemos, pero son dos procesos diferentes que esperamos que ustedes también se vinculen activamente a ello. Por último decirles también que tuvimos comité ejecutivo del SUBE el día de ayer, hay pues varias cosas, lo primero pues uno dice el acuerdo pues hemos reiterado ha sido muy importante el acuerdo entre las plataformas estudiantiles, profesionales y el gobierno nacional los recursos adicionales, los nuevos recursos, pero pues esos recursos se van a demorar un poco en llegar. Teníamos la expectativa de que ya en febrero y marzo empezáramos a recibir los recursos adicionales, el 3.5, pero hay que decirles que pues con todas las presentaciones que hemos hecho, esos recursos la mayoría pues se van a ir en sostener las seis semanas en las cuatro facultades que no pudieron terminar el año pasado. Pero lo más grave es que no van a llegar pues de manera rápida sino primero se estaba afinando el modelo de distribución, ayer ya hubo una propuesta un poco mucho más clara de cómo va a ser esta distribución, lo que ya se plantea allí es el 3.5, 2.5 sería el histórico, la manera como se distribuió el histórico y uno para disminuir brechas. Y dentro de él un punto para el tema de disminuir brechas para el tema de la equidad hacen cuatro grupos de universidades, un grupo que son las universidades que son acreditadas de alta calidad y que tienen el mejor per cápita, otro grupo que solamente son las acreditadas, otras que están, digamos, tienen programas acreditados pero no acreditadas, acreditación institucional y las últimas las que no son acreditadas y de acuerdo con eso asignan unos porcentajes en la distribución pero esos porcentajes son un poco equitativos, digamos, son, el primer grupo es 30%, los últimos dos tienen 20, 25, son 25, 25, hay media de 50, hay uno que es 20, 70 y 30, esa es como la distribución que se va a plantear. En términos de la universidad pues estaría ajustado entre nuestros cálculos, no nos saldríamos allí para tranquilidad un poco porque toda la previsión que hicimos nosotros fue con el histórico, ¿cierto Jané? Entonces, y lo hicimos así por eso pues fuimos bastante razonables para no empezar a hacer cálculos por encima, siempre hemos hecho los cálculos por debajo porque finalmente son los que ocurren, generalmente los cálculos por debajo son los que en la realidad se llevan a la práctica. Entonces, esos recursos que son a base por funcionamiento no los tendremos ni siquiera en marzo, creemos que por allá en marzo o abril empezarán a llegar esos recursos, ¿sí? por bien que nos vaya. Primero. Segundo, los recursos de inversión, ahí sí el tema está un poco complicado, bueno, complejo porque pensábamos que los recursos de inversión no se iban a sustituir el recurso CRE, que fue el que perdimos en el 2016, ¿cierto Jané? Porque en el 2017 no recibimos más recursos, o sea, en el 2017 recibimos recursos CRE. Ya no recibimos, exactamente, en el 2018 no recibimos más recursos CRE, fue hasta el 2017 que recibimos recursos CRE, entonces pensábamos que el recurso de inversión que llegó al acuerdo nos iba a reemplazar el recurso CRE, porque varias de las cosas que financiábamos con CRE como investigación ni bienestar pasaron a funcionamiento. Entonces, por ejemplo, mucha gente, bueno, algunas personas discutieron el tema de las garantías para volver a clase, en las garantías laborales, entonces nos decían, por ejemplo, el tema de bienestar universitario, el tema de los planes supernumerarios que tenemos, hay un grupo importante de bienestar universitario que se vinculan mediante supernumerarios. Entonces, la gente ve muy fácil como decir, vinculen a todo mundo como supernumerarios, todo como venía, pero resulta que un grupo importante de este personal se venía financiando con recursos de inversión, con CRE, porque lo posibilitaba esa destinación, eso tocó pasarlo a funcionamiento, entonces tiene que pasar todo a funcionamiento, igual también todo el tema de investigación tiene que pasar a funcionamiento, entonces ahí tenemos, digamos, limitaciones y dificultades presupuestales y pensábamos, entonces, el recurso de inversión que venga, lo vamos a, va a ser el reemplazo del CRE para las destinaciones que sabemos, investigación, bienestar, eso sí quedó, todas maneras en la propuesta que hay, se va a destinar a bienestar universitario con un porcentaje y también orientado al tema de mejorar los temas de retención de estudiantes, disminuir la deserción, está lo de investigación, hay unas nuevas líneas que tienen que ver con programas, nuevos programas académicos, eso pues sería interesante para la universidad, pero el tema es que todo va a estar ahora orientado con proyectos de inversión, entonces, va a coger el plan de desarrollo, mira los proyectos que tenemos, coger esas fichas y presentar ahora eso al ministerio en un plan de fomento a la calidad, pero entonces el ministerio va a colocar unos topes, va a armar grupos de universidades, o sea, eso se complejizó ahora la manera como vamos a acceder a los recursos de inversión, va a armar grupos de universidades, un poco como lo mismo que hizo para los de recursos de funcionamiento y de acuerdo con eso va a colocar topes y así vamos a acceder a recursos de inversión por proyectos en el marco del plan de desarrollo institucional, es decir, ahora pues tenemos más trabajo, pues nosotros trabajamos bastante y nos gusta trabajar y todo lo demás, pero a veces también explicamos a la comunidad universitaria todas esas dinámicas de movilización y demás que son muy importantes y los diálogos, pero a veces nos digamos los tiempos que invertimos para poder resolver los problemas internos de la universidad y de gobernabilidad pues a veces nos quitan casi todo y estos temas que les estoy comentando que son los que pues prioritarios los que nos debemos dedicar porque son los recursos que necesitamos y que es lo que la universidad le permite funcionar, vivir, pues nos limita mucho los tiempos, entonces hago estas reflexiones para decir a la comunidad que tenemos que ser un poco más conscientes de como de toda esa gestión que debemos seguir haciendo y de la importancia de mantenernos unidos de apoyar esa digamos esta apuesta de universidad que es por la universidad más allá de cualquier interés es por la universidad y tenemos pues muchas dificultades adversidades y solo si tenemos una comunidad unida, activa, proactiva, comprometida, claro que tenemos esa comunidad allí así en muchos así la historia lo ha mostrado pero creo que podemos ser más unidos, más comprometidos, más proactivos intentar las diferencias tramitarlas de una forma más tranquila que nos ayude a esa concentrar la atención en las grandes metas que la universidad tiene, ese es un poco el mensaje que quería dejar el día de hoy, sin embargo pues repito de parte de nuestro equipo de trabajo porque somos un equipo como comité directivo también del consejo académico todo nuestro compromiso con la universidad y particularmente con la facultad de educación física entonces muchísimas gracias por por su atención y por estar aquí mi nombre es Tadiana Guadalupe Escorcia Romero licenciada de psicología y pedagogía y licenciada de la maestría de estudios en infancia de la Universidad Pedagógica Nacional porque permite el reconocimiento por parte de organismos internacionales instituciones de educación superior del exterior y sistemas externos de aseguramiento de calidad de la maestría Agradecemos a la subdirección de recursos educativos el desarrollo de estas piezas comunicativas Al ingreso del auditorio recibieron un formato que amablemente le solicitamos diligenciar con su nombre su tipo de vinculación con la universidad programa o dependencia al cual pertenece en este formato pueden escribir sus preguntas o sugerencias relacionadas con la presentación de los avances del proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad a cargo de la vicerrectora académica profesora Lida Constanza Mora Mendieta Buenos días a todos bienvenidos a esta socialización de los avances que tenemos en el proceso de renovación de acreditación institucional ya vieron algunos de los spots que el grupo de recursos educativos ha elaborado naturalmente con el trabajo de otras personas y pues les voy a pedir paciencia porque esta sección es la más larga de la jornada y pues que tiene el objetivo de contar a toda la comunidad en este caso aquí de Valmaría lo que hemos adelantado en torno al proceso de acreditación institucional y lo que nos falta por hacer y también pues además invitarlos a que nos acompañen o a que nos continúen acompañando en este proceso entonces el título de la presentación es avances y proyecciones de la autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad tenemos nuestro logo que es el que ya hemos estado haciendo circular en distintos espacios y pronto pues vamos a invitarlos a que los a que lo incluyan en sus firmas de sus correos institucionales también también como digamos que protectores de pantalla y esos asuntos en términos de ponernos en el modo que ya hemos estado trabajando en esto algunas personas pero vincularlos a todos ustedes en este modo de acreditación o de renovación de acreditación institucional esta presentación que voy a hacer fue elaborada por el comité de autoevaluación para la renovación de la acreditación institucional de alta calidad y también con el apoyo de la oficina de planeación de la universidad el comité de autoevaluación para la acreditación institucional está conformado por 16 personas como ustedes observan ahí los nombres de las personas que están en cursiva tiene que ver con las personas que se vincularon recientemente al proceso este comité está liderado pues principalmente por la vicerrectoría académica y por el grupo interno de trabajo aseguramiento de la calidad recientemente pues vinculado un egresado de nuestra universidad que es el profesor Víctor Espinosa que nos acompaña el día de hoy y que anteriormente pues estaba liderado por la profesora también egresada a la universidad Andrea Manrique y que pues digamos que gran parte del trabajo que hemos adelantado tiene que ver por el liderazgo de este grupo de la universidad la profesora Andrea Manrique nos sigue acompañando en el equipo pues primero por toda su experiencia en torno a este proceso y también pues como ahora subdirectora de admisiones y registro pues también tiene una mirada importante que nos permite acompañar todo este proceso hay representantes de las distintas facultades y en este caso pues tenemos a la profesora Sonia Torres que nos acompaña Sonia López perdón que nos acompaña aquí el día de hoy que fue coordinadora de uno de los programas de esta facultad y que pues con toda su experiencia también en los procesos de acreditación de los programas pues apoya este equipo tenemos aquí también a la profesora Adriana que es de la facultad de Bellas Artes que también hace parte del equipo a la profesora Marta Saavedra que es de la facultad de Ciencia y Tecnología quien también acompaña este equipo en el que hemos venido trabajando bueno el contenido de la presentación es este por eso les digo que toca un poco de paciencia porque es un poquito largo pero voy a hacer digamos todo lo posible para que avancemos rápidamente y sobre todo que no tengamos ahí mucho aburrimiento sino que por el contrario vayamos reconociendo interpretando cosas y sobre todo como dice el logo de la universidad en términos del proceso de acreditación reconocer lo que somos porque muchas veces nos cuesta esto casi siempre estamos dados a la crítica lo cual es muy importante porque en cualquier proceso que se dé pues es importante hacer críticas constructivas con el fin de avanzar pero difícilmente reconocemos todo esto bueno que tenemos que también tenemos y que vale la pena posicionarnos con ello entonces la primera parte tiene seis subpartes la primera es la contextualización del proceso la segunda la importancia de la acreditación de alta calidad para las instituciones de educación superior en nuestro país y en general el tercer punto vamos a presentar rápidamente un comparativo de los lineamientos de acreditación con los cuales recibimos la acreditación institucional y los que ahora tenemos producto de las reformas que se han dado en el Consejo Nacional de Acreditación como cuarto punto tenemos logros y razones para que sustentan la renovación de la acreditación institucional de alta calidad como quinto punto enfoque y sentido de la evaluación de la autoevaluación perdón como sexto punto etapas del proceso hay para contarles en qué vamos cómo vamos y cuál es la participación que continuamos esperando por parte de ustedes y en la segunda parte voy a presentar algunos avances del plan de mejoramiento como ustedes muy seguramente reconocen algunos y han estado vinculados con estos procesos en cada proceso de acreditación bien sea de programa o institucional se genera un plan de desarrollo un plan de mejoramiento entonces como nosotros teníamos o tenemos la acreditación institucional tenemos un plan de mejoramiento que va del año 2016 a 2019 quiere decir que no ha terminado no obstante por el proceso de renovación de acreditación hicimos un corte en 2018 y entonces les voy a presentar algunos muy pocos de los avances en este plan de mejoramiento desde 2016 a diciembre de 2018 entonces eso es como en esencia la presentación de hoy entonces continuamos con la contextualización para dar inicio bueno entonces ¿de dónde partimos? partimos de la resolución del 17 de agosto de 2016 que nos otorgó la acreditación institucional de alta calidad por cuatro años quiere decir que se nos vence en agosto del año 2020 del año entrante esto quiere decir que vamos a trabajar estamos trabajando en el proceso de renovación de la acreditación institucional y para ello debemos hacer entrega del informe de autoevaluación para fines de renovación de la acreditación de alta calidad institucional al consejo nacional de acreditación diez meses antes del vencimiento entonces tenemos que entregar aproximadamente en septiembre cierto octubre para que tengamos luego visita de pares y obtener la renovación de nuestra acreditación institucional de alta calidad entonces ya pasamos el primer punto rápidamente que es una contextualización como básica para que entendamos de qué se trata este tema ya digamos que optamos por el proceso de renovación de acreditación que es en lo que estamos trabajando vamos ahora a ver entonces cuál es la importancia de obtener una acreditación de alta calidad para las instituciones de educación superior uno pues estos procesos fomentan el mejoramiento de la educación superior dos pues estimula la evaluación integral de la institución como decía el señor rector antes nos permite evidenciar de manera sistemática todas las fortalezas que tenemos los aspectos por mejorar y pues caminar hacia el mejoramiento continuo fomenta la autorregulación la autorregulación como un principio fundamental que digamos que es consecuencia de la autonomía universitaria o sea no requerimos que nadie nos diga que tenemos que mejorar y por eso la autorregulación es un aspecto importante que fomenta esos procesos de acreditación naturalmente pues la autoevaluación y como ya lo he mencionado el mejoramiento continuo también favorece pues el reconocimiento de la universidad en este caso pedagógica nacional tanto a nivel nacional como a nivel internacional y de sus programas académicos siguiente pues digamos que en la misma medida tenemos la posibilidad mediante esos procesos de acreditación del reconocimiento de lo que hacemos por parte no solamente de digamos de organismos nacionales sino también de organismos internacionales presentándonos por ejemplo en convocatorias como digamos iberoamericanas o latinoamericanas en torno a la acreditación institucional favorece también la construcción y la consolidación de comunidades académicas y científicas porque nos permite hacer enlaces con otras instituciones por ejemplo dinamiza los procesos de homologación y convalidación de títulos académicos a nivel nacional y a nivel internacional muchas veces cuando buscamos estos convenios por ejemplo para doble titulación como ya está establecido en el estatuto académico las instituciones externas nos dicen si estamos interesados pero siempre y cuando ustedes cumplan ciertos requisitos uno de ellos acreditación institucional de alta calidad entonces trabajar en ello nos permite también dinamizar estos procesos respalda la acreditación de alta calidad de los programas es muy importante porque pues estamos trabajando ya esta facultad también ha estado trabajando en sus procesos de autoevaluación de acreditación de sus programas y pues es sabido que cuando tenemos un proceso de acreditación institucional pues digamos que esos otros procesos están más están más soportados posibilita digamos que la disminución de ciertas etapas en los procesos de acreditación de los programas por ejemplo si una institución está acreditada institucionalmente muy seguramente digamos dentro de las posibilidades que se estudian en el Consejo Nacional de Acreditación está eliminar la visita de pares por ejemplo o digamos que revisar aspectos más detallados del programa porque los aspectos generales ya están dados por la acreditación institucional y pues además demuestra de alguna forma la credibilidad del trabajo de los académicos con este sello de acreditación institucional bueno ahora vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con el comparativo de los lineamientos de acreditación entonces en la tercera columna encontramos los lineamientos bueno un resumen de los elementos que se tuvieron en cuenta para el proceso de acreditación institucional que hicimos en el año 2014 y 2015 y allí pues se tuvieron en cuenta los lineamientos del CNA del año 2006 en estos lineamientos teníamos 10 factores de calidad mientras que en los de ahora que están en la tercera columna tenemos 12 porque los lineamientos actuales son del año 2014 quiere decir que tenemos otros dos factores sobre los cuales dar cuenta en relación con las características de calidad tenemos 34 sobre las cuales hicimos el proceso de acreditación anterior y en este proceso tenemos 30 se disminuyeron 4 en cuanto a aspectos a evaluar antes teníamos 148 aspectos ahora tenemos 170 aspectos en cuanto a los indicadores teníamos 353 indicadores ya no hablamos de indicadores sino de aspectos y seguimos con los mismos aspectos que son 150 esta diferencia entre 376 y 353 quiere decir que en los lineamientos generales había 376 en los lineamientos del año 2006 y la universidad optó por dar cuenta de 353 nosotros ahora lo mismo de los 170 aspectos a evaluar que están en los lineamientos del 2014 vamos a evaluar en la universidad 150 esto un poco en relación con el trabajo que ya ha venido haciendo el comité de autoevaluación para el año 2006 los lineamientos decían que nos podían dar acreditación institucional por 4, 6, 8 o 10 años ahora en los nuevos lineamientos la mínima acreditación es por 6 años eso es una ventaja porque no estamos corriendo tanto como ahora como que uno siente que acabó de pasar el proceso y ya toca de nuevo entregar documento y pues como tenemos la fiel esperanza de acreditarnos institucionalmente de nuevo pues por lo menos vamos por los 6 años aunque naturalmente esperamos que sean muchos más nos dan o por 6 o por 9 años bien sea por sede o multicampos esto son digamos que es la comparación para que entendamos que cambiaron algunos elementos un poco por los lineamientos del año 2014 un poco no principalmente también en relación con estos lineamientos los que digamos trabajamos en el proceso de acreditación anterior y los que hemos trabajado en los procesos de acreditación de los programas sabemos que eran 10 factores sobre los cuales se hacía el análisis como lo mencioné antes y ahora son 12 factores sobre los cuales tenemos que hacer reporte de lo que hemos hecho el de profesores que es el que está subrayado no es nuevo porque ya estaba en el anterior si ustedes observan estaba unido profesores con estudiantes entonces ahora pues se mantiene profesores pero aparece seccionado dividido y ahora tenemos entonces estudiantes como un factor y profesores como otro factor y tenemos un nuevo factor que es visibilidad nacional e internacional que antes no estaba explícito en ninguno de los factores los factores sobre los cuales hicimos el proceso pues están acá listados a su izquierda y los nuevos están a su derecha con este panorama entonces cuáles son las razones y los logros que tenemos para decir definitivamente vamos a ir por la renovación de la acreditación institucional de alta calidad primero pues la universidad pedagógica nacional tiene pues unos pregrados tiene en este momento 22 pregrados recordemos que hace poco obtuvimos dos nuevos registros calificados uno para la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental y el otro de la licenciatura en pedagogía perdón no es licenciatura perdón programa en pedagogía y entonces tenemos ahora 22 programas de estos 22 programas tres no son acreditables ¿qué quiere decir eso? pues que no cumplen los requisitos para empezar su proceso de acreditación tenemos unos requisitos a nivel nacional como número de cortes por ejemplo como esto no está pues tres de esos programas no son acreditables de estos no de estos como decía entonces de estos 22 tres no son acreditables nos quedan 19 y de estos 19 uno acaba de entregar documento de acreditación que es la licenciatura en filosofía que ya tenemos próximamente la visita de pares el próximo mes y tenemos 18 programas acreditados ¿qué quiere decir esto? que los 19 programas acreditables 18 ya están acreditados entonces es una digamos que es un elemento importante en torno a la calidad digamos de cómo se lee de calidad educativa de los programas que ofrece la universidad en pregrado en relación con posgrados nosotros tenemos siete maestrías y doctorados o sea con el doctorado y maestrías tenemos siete nueve perdón nueve nueve esta mañana se la cuenta nueve y tenemos además las especializaciones las especializaciones no son acreditables no hacen proceso de acreditación dentro de los programas que tenemos acreditados de posgrados tenemos tres maestrías que están acreditadas que son la maestría en docencia de las matemáticas la maestría en docencia de la química y la maestría en tecnologías de la información y la comunicación de la facultad de ciencia y tecnología tenemos una maestría a espera de resolución que ya entregó documentos ya tuvo visita de pares que es la maestría en educación y tenemos el doctorado institucional acreditado con la máxima cantidad de años posible que es diez años de acreditación y en este momento una maestría que es la de desarrollo educativo y social entregó documentos para condiciones iniciales y dos maestrías que son las dos de la facultad de ciencias humanas de humanidades perdón está en proceso de acreditación entonces también tenemos digamos un trabajo sobresaliente en torno a los procesos de acreditación de los posgrados en suma tenemos entonces que el 95% de los pregrados están acreditados y el 44% de los posgrados están acreditados es un elemento pues importante naturalmente hace falta pero pues son elementos que fundamentan el por qué podemos acreditarnos y qué elementos tenemos para la acreditación la acreditación de alta calidad de la universidad es un reconocimiento a lo que somos como ya lo hemos manifestado la universidad pedagógica nacional digamos que tiene unos elementos fundamentales como digamos en la misma línea de las razones sobre su acreditación o la renovación de su acreditación institucional es la única universidad dedicada a la formación de maestros y profesionales de la educación y como tal pues debemos continuar posicionándola también pues es como ya se ha mencionado en el spot que ustedes vieron hace un ratito es una de las 50 instituciones de ahí es una S de instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad y pues en total son 292 las que hay y hacemos parte de ese grupo de esas 50 acreditadas y entre otras cosas según el MIDE la universidad pedagógica nacional ocupa el segundo lugar en investigación es tercera en docencia y quinta en entorno en relación con los procesos de inclusión también tenemos otros elementos que vale la pena mostrar digamos a nivel nacional e internacional como fortaleza tenemos un elemento muy importante y es que somos referente para las instituciones de educación superior en lo que tiene que ver con índices de inclusión para la educación superior en relación como dije con esos temas de inclusión que a veces no lo reconocemos tenemos un reconocimiento que fue dado en diciembre pasado un premio en la categoría de educación inclusiva en la noche de los mejores por todo el trabajo que se ha venido haciendo en torno a la inclusión insisto son todavía muchos elementos que tenemos que mejorar pero que la universidad digamos que ha avanzado mucho en relación con otras instituciones de educación superior en los últimos cuatro años como en que se ha mejorado en particular pues la universidad pedagógica nacional ha tenido avances perdón de manera general avances en sus aspectos misionales de docencia investigación y extensión como ya más adelante lo voy a presentar en los avances del plan de mejoramiento del proceso de acreditación pasemos ahora entonces al enfoque y sentido de la autoevaluación pues digamos que el pilar más importante es mejorar y transformar la universidad pedagógica nacional para su mejoramiento continuo y esto digamos que a partir de dos elementos fundamentales que es la reflexión continua y el autoanálisis para ello pues requerimos la participación de la comunidad educativa en estos procesos de reflexión continua de autoanálisis autoevaluación y autoregulación como ya lo dije como pilares fundamentales en el proceso de acreditación y pues el pilar digamos que más importante tiene que ver con la calidad que es el principio para la construcción educativa y pues que está ligada al fortalecimiento en este caso como lo comprende la universidad pedagógica de la educación como un bien público y un derecho y en ese sentido digamos que es como el principio fundamental sobre el cual trabajamos en los procesos de acreditación institucional la universidad como de pronto ustedes reconocen en el proceso anterior hizo un documento que tiene que ver con los aspectos metodológicos que sustentaron el proceso anterior allí en este documento se encuentran esos principios orientadores que continúan siendo principios orientadores en este proceso ¿cuáles son esos principios? la participación como ya lo dije la participación de toda la comunidad educativa en estos procesos la transparencia ¿qué quiere decir ello? pues valorar lo que tenemos lo que no tenemos lo que tenemos que mejorar como es como está documentado como la comunidad lo manifiesta la reflexión pues continua sobre lo que lo que hacemos lo que debemos mejorar lo que tenemos la mejora continua la evaluación desde una perspectiva educativa o sea siempre teniendo en mira pues nuestra misión que es educar educadores y la autonomía institucional y bueno todos estos principios están en vínculo con los principios y criterios del plan de desarrollo institucional pasamos ahora a las etapas del proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad como ya lo dije pues partimos de la resolución que nos dieron el 17 de agosto de 2016 16-7-15 donde nos otorgan la acreditación institucional de alta calidad por cuatro años entonces ese es nuestro primer digamos elemento a partir de ahí de agosto de 2016 a diciembre de 2019 tenemos entonces el desarrollo del plan de mejoramiento como también ya lo informé al principio siguiente de septiembre de 2018 a diciembre de 2018 estuvimos haciéndole un seguimiento al plan de mejoramiento de febrero de 2018 a abril de 2019 estamos en el proceso de planeación y desarrollo de la autoevaluación institucional de octubre de 2018 a junio de 2019 tenemos digamos que el compromiso de revisión y consolidación del documento de autoevaluación y nuevo plan de mejoramiento o sea en eso es lo que estamos en este momento entre junio y julio de 2019 debemos entregar ese documento para que sea avalado por las instancias correspondientes en la universidad el consejo académico y el consejo superior de febrero a agosto de 2019 estamos en el proceso de socialización de avances de la autoevaluación que hoy es el primero que hacemos de manera general en agosto de 2019 debemos entregar el documento al CNA y esperamos que de octubre a diciembre pues tengamos la evaluación externa de los pares académicos ese es como el proceso que nos hemos digamos que dispuesto y en el que estamos trabajando como dije pues liderados principalmente por el grupo de aseguramiento de la calidad y pues por el trabajo que hemos venido haciendo en el comité de acreditación de actualización para la acreditación ya con eso termino entonces la primera parte creo que fui lo más rápida que pude en términos de dar una mirada muy general a lo que hemos hecho hasta ahora lo que estamos haciendo olvidé manifestar algo y es que dentro de lo que hemos hecho desde el semestre pasado a la fecha ya hicimos un proceso de encuestas o sea que tiene que ver con percepción de la comunidad que los profesores que están aquí muy seguramente pues participaron en este proceso ya tenemos toda esta información también tenemos también las encuestas con directivos y nos faltan las encuestas con estudiantes que naturalmente no habíamos hecho el lanzamiento de ellas atendiendo a la situación que vivimos el semestre pasado en la universidad y en general en las universidades públicas del país nos hace falta el trabajo con los egresados vamos a hacer unos grupos focales con egresados así que si ustedes conocen egresados o son egresados algunos de los aquí presentes pues invitadísimos a ese trabajo que vamos a hacer próximamente y nos faltan las encuestas con empleadores que también vamos a estar pidiendo la participación y colaboración de coordinadores de los programas de los estudiantes para que puedan acompañarnos en este proceso con las entidades por ejemplo donde realizan prácticas pedagógicas y educativas ya para cerrar esta segunda parte voy a presentarles entonces como ya lo dije al principio los avances en el plan de mejoramiento formulado de 2016 a 2019 insisto no hemos terminado o sea falta un año todavía este año que estamos transitando para el desarrollo del plan de mejoramiento y la ventana que elegimos pues porque ya estamos en el proceso de redacción del documento es 2016 a 2018 sobre esta ventana voy a comentarles muy rápidamente algunos de los avances en el plan de mejoramiento para esta información que voy a presentar para digamos sistematizarla es importante tener en cuenta que es un trabajo muy grande que ha hecho toda la comunidad educativa o sea si aquí hay por ejemplo asistentes o secretarias coordinadores profesores saben que hemos estado pidiendo mucha información en los últimos tiempos tanto por parte de la oficina de desarrollo y planeación como por parte del comité de autoevaluación porque pues digamos fue importante hacer un análisis detallado de este plan de mejoramiento y la idea es que nosotros reconozcamos en qué hemos avanzado hasta ahora son algunas ideas el plan de mejoramiento como ya lo mencioné entonces está basado en el proceso de acreditación institucional con unos elementos que son los 10 factores 353 indicadores y 34 características cada uno de los factores tenía una ponderación como la que se observa ahí en el diagrama los factores con mayor ponderación son el factor 2 que es estudiantes y profesores el factor 3 que es procesos académicos son los que tenían 15% de ponderación luego tenemos el factor 4 que es investigación con el 12% luego el factor 1 que es misión y proyecto institucional con 10% luego el factor 6 que es autoevaluación y autorregulación con el 9% luego tenemos los de ponderación 8% que son el factor 5 pertenencia y impacto social el factor 7 bienestar institucional el factor 8 organización gestión y administración el factor 10 recursos financieros y el factor con menor ponderación fue el factor 9 que fue recursos de apoyo académico y planta física con un 7% por obvias razones digamos que entendemos esas ponderaciones sobre estas ponderaciones entonces el equipo de la oficina de desarrollo y planeación hizo un trabajo también en una matriz que no se las voy a presentar porque es muy grande muy detallada que pues para una actividad como estas pues resulta mucho más dispendiosa pero sobre ello se hicieron unos análisis también cuantitativos y tenemos unos valores como de avance pero como les digo no es lo que voy a presentarles hoy voy a presentarles un asunto más de tipo cualitativo para cada uno de los factores en relación con el factor 1 que es misión y proyecto institucional digamos que esta es tal vez la parte más importante porque tiene que ver con lo que muy seguramente en las encuestas viene y es bueno que tengamos una mirada muy general de lo que tenemos con misión y proyecto institucional en que avances hemos tenido uno pues es la articulación y reposicionamiento de la universidad en sus tres ejes misionales que es docencia investigación y extensión la segunda pues como sabemos la universidad en los últimos cuatro años digamos que se ha posicionado más a nivel nacional e internacional ya digamos que hay un reconocimiento del trabajo que hace la universidad tanto por el ministerio de educación nacional como por la misma comunidad por su participación en medios masivos de comunicación principalmente también pues la universidad ha participado en convocatorias para la formulación de políticas públicas en educación por ejemplo es importante mencionar que la universidad participó en la promulgación de las bueno en la elaboración de las políticas públicas en torno a la primera infancia un grupo de profesores trabajó bastante en ello digamos que en los últimos dos años con el ministerio de educación nacional además con todo esto de los semilleros de los jóvenes que se ha también trabajado con la subdirección de asesorías y extensión bueno hay muchos proyectos en los que la universidad ha participado en fomento de políticas públicas y en proyectos educativos de la nación un avance importante que si bien falta mucho por hacer también tenemos algunas actualizaciones en la normatividad institucional pues la más importante que nos llevó mucho tiempo fue el estatuto académico de la universidad que recuerden que vincula el reglamento académico también que fue un trabajo que nos llevó varios años y pues digamos que ya tenemos esa normatividad institucional actualizada naturalmente dentro de lo que falta es llevarlo a la práctica sabemos que todavía estamos en proceso de adecuar algunos elementos o muchos elementos para que esto sea real pero también tenemos por ejemplo la modificación al proceso de admisiones a través del acuerdo 017 o 014 014 014 del año 2018 donde pues por ejemplo ya no tenemos prueba de potencialidad pedagógica tenemos es prueba general tenemos unos porcentajes distintos digamos los que teníamos antes tenemos también otros dos acuerdos que son el acuerdo 0 hoy no ya no me acuerdo en ese momento el nombre el número pero bueno tienen que ver con la educación inclusiva con los procesos de inclusión en los procesos de admisión tanto para los estudiantes digamos o los aspirantes mejor que vienen de grupos particulares en términos digamos sociales y poblacionales y otro acuerdo que regula lo que tiene que ver con personas con discapacidad motora discapacidad física discapacidad visual sordos entonces ya digamos que eso está un poco más actualizado entonces tenemos algunas normas en la universidad que hemos logrado actualizar como les digo hacer esto implica mucho tiempo y el trabajo continuo de muchas personas esos son digamos que los avances principales en relación con este primer factor en el segundo factor que estaba estudiantes y profesores o está tenemos que avances entre ellos tenemos la formulación de acuerdos orientados a potenciar la admisión inclusiva y cualificar procesos de admisión que tiene que ver con lo que ya mencioné antes otro pues el desarrollo y políticas de políticas y programas de inclusión y apoyo socioeconómico que ha favorecido el mejoramiento de índices de retención permanencia y graduación entonces ustedes saben que tenemos por ejemplo en este momento está abierta la convocatoria para estudiantes que viven en Usme o en Ciudad Bolívar con todo el tema de los convenios con lo AESP que digamos por el liderazgo del GOAE se ha logrado mejorar todos estos índices porque sabemos que muchos de los elementos que implican la exerción tiene que ver con los aspectos socioeconómicos de nuestros estudiantes la emisión de la resolución 1.7.1 de 2018 que generó mayor número de beneficios para los almuerzos subsidiados y el favorecimiento a poblaciones vulnerables y especiales el desarrollo de estudios generales sobre la deserción permanencia y graduación y el diseño de estrategias para favorecer la retención una de ellas por ejemplo es la unión entre el bienestar universitario y el GOAE en términos de tener una misma estructura para la atención psicosocial de nuestros estudiantes son elementos de avance en el factor 2 que corresponde a estudiantes en lo que corresponde a profesores en ese mismo factor ¿qué avances podemos mencionar? uno pues el desarrollo del seminario de lenguas extranjeras donde participan docentes que pues si bien al principio pues digamos que se da una gran demanda para estos seminarios pues poco a poco van desertando los maestros o vamos desertando naturalmente por las mismas condiciones de tiempo pero igual hay un digamos hay un trabajo importante que han hecho los maestros en torno al fortalecimiento de su dominio en lenguas extranjeras a través de este seminario el incremento de docentes de planta como saben en estos últimos cuatro años hubo un concurso público de méritos donde ingresaron nuevos profesores de planta a la universidad y el mejoramiento de condiciones laborales para docentes ocasionales y catedráticos que si bien es cierto no son las que se esperan en torno a lo que digamos los sindicatos por ejemplo solicitan si se reconoce que ha habido mejoramiento tanto en digamos en mantener el número de profesores y también en ampliación de la vinculación por ejemplo los profesores ocasionales que trabajan en proyectos de investigación usualmente son vinculados prácticamente durante todo el año igual los profesores que son ocasionales y son coordinadores de programa por ejemplo también son vinculados casi todo el año un asunto importante sobre el cual se mejoró en los últimos tiempos tiene que ver con que el CIARP está al día entonces el comité interno de puntaje para los profesores está al día había unos digamos unos faltantes en torno a evaluación docente y por eso pues ahora más insistentes en torno a que las evaluaciones docentes lleguen a tiempo para los puntos de desempeño de los profesores todos los estudios sobre productividad académica están al día en torno a lo que va llegando y a lo que va llegando en términos de solicitudes y lo que también los evaluadores van entregando a veces algunos muy pocos la verdad haciendo el análisis estadístico se tardan por el tema de los evaluadores pero son muy pocos entonces esto también estos tiempos de respuesta en la evaluación de los docentes en la productividad se han reducido han mejorado también los índices de participación de profesores en proyectos y redes internacionales tanto en digamos proyectos internos como proyectos externos por ejemplo el trabajo que se ha hecho con Tuin el proyecto Tuin ha sido muy importante a nivel internacional y la universidad pues participa como una de las pocas universidades latinoamericanas en este proyecto junto con la universidad distrital que ha permitido como digo posicionar a la universidad también en el proyecto este que lideraron también un grupo de profesores de distintas facultades en torno al análisis de las acreditaciones de las licenciaturas en todo el país entonces ha habido bastante digamos que trabajo en relación con redes son algunos ejemplos que he mencionado en relación con el factor 3 que es procesos académicos que avances tenemos uno pues la actualización del acuerdo 010 como ya lo mencioné la adquisición del software class que está ya muy avanzado ya estamos en el 50% del proceso de trabajo con el software ya digamos que esperamos que el próximo semestre 2019-2 podamos contar ya con el funcionamiento como tal del software que nos va a permitir mejorar muchos procesos también académicos y pues se ha avanzado en la información académica que se ha tenido que cargar y en el licenciamiento del sistema de información también de la universidad pues un factor importante en procesos académicos tiene que ver con lo que ya he mencionado con los procesos de acreditación y registro calificado de los programas se amplió y se fortaleció la estrategia para la formación de estudiantes en lenguas extranjeras y se robusteció la política institucional en esta materia por ejemplo ya tenemos en este momento el plan de formación en lenguas extranjeras que esperamos la próxima semana divulgarlo con los coordinadores ya se divulgó en consejo académico ya fue aprobado ya el representante estudiantil tiene el conocimiento sobre este plan de formación y ahora pues el trabajo que sigue es como comenzar a articularlo con los programas y ya tenemos una primera versión les cuento de este plan de formación por el grupo del fondo editorial de la universidad para comenzar a divulgarlo pero estamos haciendo unos últimos ajustes ya para que nos quede mucho mejor porque el que está en este momento digamos que transitando en algunos de los correos de los coordinadores directores y decanos es un documento pues en PDF normal y pues queremos hacer un documento un poco más formal en relación con el factor 4 factor de investigación algunos de los avances que tenemos son la creación y funcionamiento del comité de ética para la investigación del reglamento de propiedad intelectual y de publicaciones y pues el funcionamiento de la plataforma Prime que es donde están cargados todos los proyectos de investigación de la universidad que también eso implicó no solo trabajo sino también una inversión económica por parte de la universidad en la investigación pues se han dado unas nuevas modalidades de investigación respecto a otras convocatorias en particular patrimonio institucional y los semilleros y grupos infantiles y juveniles ha incrementado el número de estudiantes monitores de investigación y la participación en los proyectos de investigación por parte de egresados es importante que sepamos que hay egresados que trabajan en los proyectos de investigación y que su trabajo en esos proyectos de investigación estaba al lado por los semilleros de jóvenes investigadores de conciencias logramos mayor posicionamiento de grupos de investigación e investigadores pues aquí está la relación de nuevo es por el trabajo de todos los maestros investigadores con sus estudiantes que hemos logrado mejorar este posicionamiento de algunos grupos y bueno ahora estamos en proceso también de nueva medición en mayo próximo la invitación también para que continuemos fortaleciendo todo esto a pesar de las dificultades en el factor 5 que tiene que ver con pertinencia y impacto social algunos de los avances son los siguientes uno la utilización de resultados de la práctica pedagógica como insumos para proyectos de proyección social que está desarrollando la subdirección de asesorías y extensión bueno liderando más que desarrollando porque quienes lo desarrollan son los mismos maestros a través de SARES el diseño e implementación del sistema de evaluación de los proyectos y programas de extensión así como las actividades extracurriculares de la universidad y del instituto pedagógico nacional la actualización del portafolio de proyección social que salió el semestre pasado es otro de los avances con el apoyo de las unidades académicas y la creación normativa del centro de egresados que tenemos pues un centro de egresados que no teníamos hace cuatro años y pues eso también es un avance en torno a la pertinencia e impacto social en relación con el factor 6 autoavaluación y autorregulación los avances que tenemos pues es la creación uno la creación del grupo interno de trabajo para el aseguramiento de la calidad y pues la conformación del SIPA que digamos que se reúne de acuerdo a lo que está establecido en la resolución de la creación de este grupo se logró la acreditación por primera vez desde licenciaturas y cuatro posgrados entre esos el doctorado institucional y se renovó la acreditación y los registros calificados de la gran mayoría de los programas salvo pues los que decidieron no renovarla y que hicieron su proceso de cierre de programas se hizo una actualización de formatos y guías para los procesos de autoevaluación tenemos en el manual de procesos y procedimientos un trabajo muy juicioso que hizo el equipo de aseguramiento de la calidad donde tenemos ya unos modelos que naturalmente todo va a comenzar a modificar porque por el nuevo decreto del año pasado de julio del año pasado pues hay que volver a modificar pero pues contamos con esos documentos que son insumos muy importantes cuando los programas hacen procesos de acreditación se pasó de la versión SIFA a la versión GOBI con el fin de articular e integrar el sistema académico en lo relacionado con lo financiero si bien digamos esto es un avance sabemos que también hemos tenido algunas dificultades con GOBI o GUBI como le dicen algunos y que bueno estamos en proceso de mejora parece ser que ahí vamos avanzando en relación con el factor 7 que es bienestar institucional entonces uno es el establecimiento del comité de seguridad y salud en el trabajo según las normas vigentes no estaba ya tenemos ese comité el incremento en las atenciones a todos los programas de bienestar para los estudiantes en incentivos monitorías movilidad y participación esto como vamos a ver más adelante por los recursos CRE y ya también como se ha mencionado el mejoramiento como ya lo mencioné de vinculación en los tiempos de vinculación de docentes ocasionales y catedráticos y de algunos administrativos y pues uno de los digamos que logros aquí tiene que ver con el protocolo de prevención y atención de las violencias contra las estudiantes de la universidad que salió el año pasado en cuanto al factor 8 organización gestión y administración que avances tenemos uno pues es el fortalecimiento de la divulgación y circulación de la producción de la universidad tenemos un repositorio ya institucional mucho más ajustado mucho digamos más global por un trabajo que hizo tanto biblioteca como fondo editorial de manera integrada tenemos también la actualización del Open Journal System y la alianza con el repositorio de Claxo que nos ha permitido mostrarnos más a la comunidad internacional el fortalecimiento del referente de transparencia de gestión pública mediante todo el tema de peticiones quejas y reclamos y felicitaciones aunque no nos llegan la verdad la creación del Prime que ya lo mencioné antes y la certificación internacional del Data Center que es un digamos que es una certificación muy importante en términos del mejoramiento de el me quedó mal la animación en términos de todo digamos el trabajo que se ha hecho con los sistemas de la información y la comunicación claro falta mucho más todavía pero pues vamos mejorando en relación con el factor 9 recursos de apoyo académico y planta física pues tenemos la adecuación de algunos laboratorios de informática y el mejoramiento de la internet no en todas las sedes sabemos que eso todavía falta por ejemplo sé que en el IPN difícilmente coge la internet entiendo que acá tampoco y pues en la CDL 72 a veces tampoco es que funcione mucho pero digamos respecto a lo que teníamos antes tiene que ver con que tenemos más personas que se conectan y eso hace que digamos también haya desmejoramiento en ello ampliación de la colección bibliográfica y la renovación de las bases de datos ahí también aprovecho para hacer una invitación a utilizar las bases de datos porque la inversión que hace la universidad en ellas es bastante grande y pues es importante el trabajo con eso y estamos también con biblioteca generando nuevas ideas la remodelación de los edificios C y A son digamos de los mayores logros en torno a planta física y ahora pues el trabajo que estamos haciendo en la casita de biología y también el trabajo que hace la subdirección de recursos educativos y comunicaciones corporativas en relación con recursos de apoyo académico tanto para la universidad el IPN y la escuela maternal todo esto de los programas de historias con futuro el libro que sacó recursos educativos en torno a los el catálogo en torno a los programas que se han hecho durante muchos años y que son insumos son recursos educativos que son insumos de apoyo académico en relación con recursos financieros ya es el último ya voy a acabar pues el impuesto CREE nos ayudó como digamos que fue un elemento fundamental en la mejora de los recursos financieros de la universidad tanto para mejorar planta física como infraestructura tecnológica pero también para apalancar pues muchos de los proyectos de inversión como el proyecto ambiental el CIDET todo lo que tiene que ver con doctorado el siguiente por favor también pues apalancó el bienestar y los salarios de docentes en comisiones doctorales otro avance tiene que ver con la aprobación del estatuto de presupuesto mediante el acuerdo 044 de 2015 y la ejecución presupuestal mediante resolución 1540 del año 2017 y otro digamos que avance en este en este factor tiene que ver con la presentación de información cualitativa cuantitativa y porcentual respecto al nivel de ejecución presupuestal y bueno aquí también pues todo el tema del rendimiento de cuentas que se hace de manera periódica también tiene que ver con digamos que desarrollos en el plan de mejoramiento en torno a este factor 10 ya con esto termino y entonces pues ya hay una mirada muy general a los avances que tenemos en el plan de mejoramiento hasta el año 2018 y pues los invitamos entonces a participar en el proceso de acreditación de alta calidad un reconocimiento a lo que somos y pues aquí el correo del equipo por si tienen alguna duda pregunta o que quieren participar colaborando en sistematización de información o algo así con todo gusto necesitamos ahí más manos entonces ese es el correo autoavaluacioninstitucional arroba pedagogica punto edu punto com bueno bueno eso es todo fui pues lo más rápido que pude en torno a esta presentación que es un poco densa pero que tenía el objetivo de mostrar una pues un panorama general de lo que es el proceso de renovación de acreditación institucional en lo que vamos y en lo que continuamos ahora en estos en estos meses digamos que más duros de trabajo porque debemos finalizar con el documento y recoger toda la información que nos hace falta en particular con estudiantes entonces muchas gracias a todos les invitamos nuevamente a diligenciar en los formatos sus inquietudes estos serán recogidos por la profesora Sonia en un momento en este en este mismo momento Mi nombre es Tadiana Guadalupe Escorcia Romero licenciada de psicología y pedagogía y licenciada de la maestría de estudios en infancias de la Universidad Pedagógica Nacional porque permite el reconocimiento por parte de organismos internacionales instituciones de educación superior del exterior y sistemas externos de aseguramiento de calidad Carol Pertus egresada de la licenciatura en psicología y pedagogía y de la maestría en estudios en infancias porque favorece la homologación y la convalidación de títulos académicos y facilita la ruta de certificaciones internacionales licenciada en química en la Universidad Pedagógica Nacional porque estimula la autorregulación la autoevolución y el mejoramiento continuo de las instituciones y programas de educación superior con miras al logro de altos niveles de calidad y los 10 y el mejor y el mejor En este momento se recogieron las preguntas, hay una y continuamos con la tuya. Bueno, voy a responder entonces esta pregunta y ya les doy la palabra para las preguntas que tengan o comentarios y pues para responderlos. Entonces, aquí hay una pregunta que es la única que me llegó y es ¿por qué se suspenden dentro de las pruebas de ingreso la prueba de potencialidad pedagógica? Bueno, no está suspendida la prueba de ingreso, entonces tenemos prueba general, cambio de denominación, no se llama prueba de potencialidad pedagógica, se llama prueba general y no está suspendida. Lo que sucede es que es determinada según el número de inscritos a los programas, entonces esto está en el acuerdo 014 de 2018. Y la prueba de potencialidad, la prueba general en este momento, la que se está aplicando, tiene de hecho las mismas, digamos que la misma estructura y el mismo fundamento de la prueba de potencialidad pedagógica. Entonces, no está suspendida, es para clarificar eso. Y en este momento tenemos un equipo de profesores, un poco para ampliar la respuesta, que está trabajando en el fortalecimiento de la prueba general. Esperamos para las inscripciones del año 2000, el semestre de 2019-2, ya contar con la nueva prueba general. Esta prueba general tiene tres aspectos, tiene tres componentes. El primero es el componente pedagógico, en términos de también la respuesta a esta pregunta. El segundo componente es razonamiento cuantitativo. Y el tercer componente es comprensión lectora. Son los tres elementos que tiene esta prueba, que se está trabajando en ella y como les digo, pues el equipo de profesores ya ha avanzado bastante y esperamos que para los aspirantes 2019-2 tengamos el lanzamiento de esta prueba y que se pueda seguir trabajando en torno a ella con el grupo de maestros o con otros maestros, según digamos que las disposiciones de los que están en este momento trabajando ahí. Pero entonces, de nuevo, la prueba de potencialidad pedagógica no está suspendida, solo que hay una determinación en torno al número de aspirantes, porque si no es necesario hacer selección, pues entonces no se hace prueba de potencialidad pedagógica o ahora prueba general. Y ahora sí, entonces, preguntas. Su merced la quiere hacer oralmente. Me parece que hay varios puntos que tenemos que examinar para el tema de la facultad, porque creo que la sensación de muchos docentes y estudiantes es que la facultad a veces es vista como de manera despectiva, la decimos en las reuniones por parte de la universidad. Y tiene que ver con algunos puntos que voy a tocar algunos de ellos. Creo que la facultad es una de las facultades que más docentes de planta ha perdido, o bien porque se han pensionado, o bien porque han fallecido, o bien porque han renunciado. Y el número de las plazas que han llegado incluso no satisfacen las necesidades que tiene la facultad. Es más, en los últimos concursos si hablamos de calidad, creo que la prueba de inglés incluso se decía que si no se contaba, en vez de ser los criterios más fuertes porque la calidad es mayor, incluso se hacen unos concursos que fueron más débiles para que llegaran, creo que a toda la universidad, profesores de planta. Ese es un punto que me parece que hay que discutir, porque los programas de calidad cada vez son más exigentes. Pasa igual con el número de estudiantes que tenemos por grupos. Es decir, en las otras facultades, los grupos tienen un número muy reducido de estudiantes. Es decir, podríamos hablar que casi que el ideal para atender la calidad académica de los programas académicos. Acá nos demos la pela hasta de grupos de 50 estudiantes, creo que lo sufren los profesores, lo sufren los estudiantes, y con eso no se hace calidad. La calidad vale plata, empezando por ahí. Y si hay que contratar profesores, pues si queremos de calidad, metámosle la plática que necesita la facultad, porque es que eso va en detrimento de los estudiantes, de los ciudadanos. La universidad es de todos los colombianos, no es ni de los profesores, ni de los decanos, ni de los rectores, es de los colombianos. Y queremos un país bien educado, entonces me parece que ese es un punto importante. Otro elemento que me parece importante, hablamos de investigación. Los grupos de investigación pertenecen a los académicos, son de los académicos. La universidad lo que hace es avalar los grupos de investigación. Pero es imposible a veces hacer investigación con el número de horas que se le da a los docentes. Es decir, docentes que tenemos a veces seis horas a la semana para hacer investigación y para cumplir con los requisitos que se trazan en los procesos de investigación, creo que eso es insuficiente, eso es irracional. Es decir, en términos de la gestión académica, de lo que vale la gestión del conocimiento hoy en día, es decir, una simple y llana cuenta permitiría ver que eso es imposible. Y que si queremos investigación de calidad, estar en el concierto nacional, por lo menos de las universidades que producen, los académicos nos está tocando trabajar horas que no nos contemplan en nuestro plan de trabajo. Por lo menos, yo tengo un grupo en AM, con otros profesores de la universidad, de otras facultades y los esfuerzos que hacemos, las horas que nos dan a veces no nos sirven ni para llenar lo que toca llenar inconsciencias. Y creo que ustedes lo saben, la mayoría de los docentes lo saben. La universidad no piensa eso, y si no piensa eso, está descuidando la calidad. Y ese es un tema delicado, porque esa es una de las funciones vitales de la universidad. Otro elemento que me parece importante, se habla del CIAR y que el CIAR está al día. Yo me pregunto, ¿por qué el CIAR se demora más de dos años y medio para evaluar un artículo para que un profesor pueda subir su categoría? O para que le reconozcan los puntos de su producción académica. Eso es casi que humillante para un académico y para un docente. Y la universidad menosprecia y maltrata con esos procedimientos a los profesores y a los docentes. Y que caen en los estudiantes. ¿Por qué? Porque perdemos la credibilidad de los procesos. Y me parece que eso hay que revisarlo juiciosamente. Porque son elementos que son sustanciales. Y creo que en la facultad eso lo vemos y lo vivimos permanentemente. O sea que me parece que es un punto importante también que hay que examinar y al cual nosotros tenemos y estamos abiertos a dar el debate. Otro aspecto que me parece clave y pertinente, tiene que ver con el tema de bienestar. En algún momento hablamos de calidad y yo soy un profesor que no tengo lugar donde sentarme. Si llego a la universidad no tengo una silla o un escritorio donde poder sentarme, desarrollar mis actividades académicas, hago investigación, no tengo ese espacio. En algún momento ya había bienestar y hablé del caso. Es más, porque en la administración anterior la oficina que tenía me la pidieron. Y es más, pero sí tengo a cargo el inventario y no lo he podido solucionar. Y llamo a bienestar y la jefe de ese momento, Patricia Aurión, a quien conocí en un momento en la universidad distrital donde fuimos compañeros de trabajo, me dice, no, el bienestar aquí es para los estudiantes, no para los profesores. Tengo las cartas donde puedo evidenciar eso. Entonces uno se da cuenta y me pregunto yo, ¿en qué universidad estoy? Cuando hablamos de calidad, ¿de qué hablamos cuando escuchamos ese término? ¿Cómo la entendemos? ¿Desde qué definición epistemológica, argumentativa entendemos eso por calidad? Y creo que en la facultad miramos cómo eso nos afecta a la vida laboral. Creo que esta es una de las facultades, como decía el profesor Antanas Mocos, cuando jugamos la turra, donde más ponemos. Porque aquí en esta facultad todos ponen. Pero a veces uno sí siente como el olvido o el desamparo que a veces la administración central nos tiene. Entonces me parece que son elementos que tienen que mirarse y que tienen que pensarse y a los cuales estamos abiertos para discutir. Lo mismo pasa con el no reconocimiento de unas horas que están ligadas a nuestros planes de trabajo. Esta es una de las pocas facultades que no sé por qué razón no hay espacio o no hay horas para dirigir trabajos de grado. Es más, en el programa de educación física no existe esa figura. Y quienes realizamos los trabajos y las revisiones de grado, es más, ni siquiera contamos con un software antiplagio. No hay red para trabajar. O sea, los elementos mínimos que uno podría decir que nos dan unas características o unas condiciones cómplices para hacer el trabajo, más o menos con ciertas calidades no existen. Y de eso no hablamos, eso no lo planteamos. Y a veces lo planteamos en las reuniones de profesores, y a veces los planteamos en las reuniones que tenemos con estudiantes, pero qué bueno que ustedes están acá como rector, como vicerectora, como decana, porque creo que son los espacios donde hay que debatir eso, donde se puede pensar la universidad. Porque es que, a veces uno dice, ya no puedo hacer más allá del esfuerzo sobrehumano que hacemos. Si hago investigación, la universidad no ha pensado que llenar los formatos que pide conciencias, pues las tres, seis horitas, tres horitas, con eso no se hace. Así no es. O sea, no es la forma. Entonces yo sí les dejo esas inquietudes y podemos mirar evidencias, podemos mirar razones para sustentar eso. Lo dejo ahí para que haya otros tipos de preguntas o de intervenciones y no voy a poder darme el uso de la palabra. Gracias. Bueno, quiero saber si hay más inquietudes o comentarios. Profesor Ramón Alfonso. Gracias. Bien, como bien se narró desde el inicio, la Facultad de Educación Física ya tiene o siempre ha sido alrededor de 20 años más antigua que la universidad. Eso habla de nuestra trascendencia histórica. Nuestros regresados gozan de un gran nombre y han ocupado importantísimos puestos en instituciones del Estado y en instituciones privadas. Igualmente pasa con nuestros egresados. Nuestros egresados figuran con puestos importantísimos a nivel administrativo, a nivel deportivo, a nivel organizativo. Son emprendedores, tienen empresas grandes, le ofrecen empleo a muchos egresados. Es decir, se tiene gracias a esa historia una gran figuración y un gran prestigio. Corrobrado eso con la gran demanda que proporcionalmente con el número de docentes, el número de programas, Educación Física es la facultad con más demanda de estudiantes para ingresar como tales. Tenemos que, para dar un ejemplo, en Educación Física recibir 80 y decirle no a 900. Bueno, se pueden hacer muchas narraciones de ese estilo y con eso lo que quiero decir es que Educación Física hace rato pasó de la protesta a la propuesta, hace rato pasó de la exigencia al ofrecimiento. Vinimos a Balmaría en el año 2007 en unas condiciones bien difíciles, pero en el 2010, después de 40 años sin tenerlo, tuvimos por fin una pista atlética, con piso duro porque no alcanzó el dinero para el piso sintético, con una cancha de fútbol de la mejor factura, que no la tuvimos reitero durante 40 años, y además de eso unas canchas de tenis que jamás tuvimos y unas canchas múltiples que jamás tuvimos. Pero nos dedicamos, como bien narró el señor rector, a cuidar la instalación y esos árboles y esos prados y buena parte de lo que aquí existe del parqueadero obedece al trabajo mancomunado de estudiantes y de docentes. Nosotros hemos ofrecido muchísimo y seguimos dando a la universidad. Y entre muchos de los discursos, porque aquí respetamos los diferentes discursos, uno ha sido el de dar antes que pedir, el de no fomentar la violencia, ni los consumos, ni el daño de esos espacios que ya se sabe, no vamos a hacer el discurso sobre lo que significan los espacios públicos. Pero yo sí creo que estamos en la hora de pasar, de ponerle un piso duro y lavar una carpa que no se hizo eso durante cuatro años como una gran conquista. Balmaría merece mucho más que eso, es un acto de justicia y no es para educación física, es para la universidad. De la exposición que hicieron las profesoras, destaco, eso es una labor titánica, casi que la acreditación o no casi, se convierte en un fin, pese a los obstáculos y a las dificultades. Lo que ustedes hacen es formidable, tratar de dar cuenta de todos esos factores, todas esas características, es una enormidad de trabajo. Porque lo cierto es que aquí con un plan de mejoramiento que hemos ofrecido en dos ocasiones, porque hemos obtenido dos veces la acreditación de calidad, no se cumple prácticamente nada. No podemos decirle a los pares que vengan ahora, que miren, se puso este piso duro y se lavó la carpa, porque ni siquiera está dentro del plan de mejoramiento. Están cosas más grandes y de eso sí es que quisiéramos muchos aquí escuchar qué va a pasar con Balmaría, qué va a pasar con los recursos que ya se están captando hace un buen tiempo, vía estampilla, que no es una cifra nada despreciable, 250 mil millones de pesos de ingresos asegurados por la universidad y como reza la ley para construir en Balmaría. Y hemos tenido ofrecimientos, tras ofrecimientos, tras ofrecimientos. Aquí el rector anterior se sentó al frente de nosotros y nos dijo el próximo semestre empieza la obra. Y eso pasó durante cuatro años. Y no vale que fue que hubo invasión, que fue que hubo aquello o lo otro, porque aquí se preguntó y estaban los jurídicos presentes si eso era obstáculo para iniciar una obra y ellos dijeron categóricamente no. No, entonces nosotros dijimos qué pena, entonces no hablemos de la invasión y hablemos del asunto de Balmaría. Porque además tiene que ser una obra decente, que sea ponderada respecto al ingreso asegurado que hay de dinero. No algo como lo que nosotros los docentes rechazamos en grupo, lo que nos vinieron a ofrecer los arquitectos de la universidad. Algo que ojalá obedeciera a una licitación o a que alguien de prestigio reconocido en el mundo asumiera ese tipo de trabajo, para tener esa obra que se merece la educación de la Universidad Pedagógica Nacional durante todos estos años. De hecho la estampilla es celebrando los 50 años de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por supuesto que nosotros estamos dispuestos a seguir ofreciendo, a seguir colaborando, a seguir proponiendo. Porque aquí hasta ahora no nos hemos movido como se acostumbra en otras latitudes de lograr las cosas por la exigencia y la fuerza. En eso sí, quisiéramos por favor tener un poco más de claridad, un poco más de cumplimiento, porque nosotros perfectamente no lo merecemos, nosotros estamos dispuestos a cobrar, a elaborar en todo lo que sea, de eso no hay suficiente información. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿para qué se hace un préstamo? El préstamo se aprobó cuando no teníamos plata. Ahora que tenemos plata, ¿para qué hacemos préstamo? Toca pagar intereses. No se puede vivir de los intereses que produce un dinero, porque ese dinero si se queda quieto, pierde valor. El poder adquisitivo cambia de inmediato. Una casa de 250 mil millones hoy vale el doble dentro de unos 10 años. Luego, dejar esa plata quieta no es ninguna conquista financiera, es una pérdida paulatina de poder adquisitivo. Cuando eso se monetariza, hacer una construcción de calibre como la que realmente va a permitir esa cantidad de dinero que es inimaginable, ninguna universidad del Estado la tiene. Y eso sí lo tenemos nosotros asegurada por ley, firmada por el presidente Santos el 22 de diciembre del 2011. Y trabajada por administraciones anteriores con mucho ahínco, con mucho empeño. Y así fue que se logró que se aprobara en Congreso y fuera firmada con ley como presidente de la República. La carta que firmamos muchísimos aquí, de más de 400 firmas se fueron, que se le envió a Petro, que él tenía que hacer nada más que rubricar con su firma una cosa que era un asunto ya absolutamente trabajado. Y que fue gracias al lobby de docentes, directivos y también personas que se les pagó para hacer lobby en el Congreso y se tuvo esa gran conquista, que en mi opinión ahorita ya está trabajando por su renovación. ¿Eso tiene que ver con la acreditación? Yo creo que sí, porque nosotros aquí no podemos mostrar una mejora. A excepción de los obstáculos, lo que se puso para que los carros no se pasen de la línea o para los banquitas que se están poniendo entre los salones. Ya es hora de que tengamos algo seguro, más allá de una simple promesa. Muchísimas gracias. ¿Tienen más inquietudes? Bueno, las dos observaciones que llegaron acá fueron similares a lo que el profesor plantea. Entonces, se tienen que ver que si es posible hablar de calidad educativa cuando más del 50% de los espacios académicos de la licenciatura en deporte está conformado con más de 40 o 50 estudiantes. y que sí se puede hablar de calidad cuando no hay espacios suficientes y adecuados para el aprendizaje de la labor docente. Tiene que ver con algunos de los elementos que el profesor mencionó. Bueno, voy a, digamos, a reunir algunas de las manifestaciones que se hicieron, de las participaciones. Unas creo que tienen que ver con, digamos, que organización en la gestión y en la organización académica. O sea, digamos, que haya espacios académicos con un número muy grande de estudiantes, pues eso sí se puede mejorar y se puede corregir organizando, pues en la programación académica, abriendo grupos incluso. Pero ya es un asunto que se debe revisar porque, pues, sí es posible, sí es posible tener menos estudiantes. O sea, en ninguna parte está establecido que tenga que ser 50 estudiantes o 40 estudiantes y, pues, si un grupo además, pues, es de 50 estudiantes y se considera que se puede abrir dos grupos, pues eso se hace en el consejo de facultad correspondiente y se determina en el proceso de programación académica. En relación, por ejemplo, también con las observaciones sobre el CIARP que hizo el profesor, pues no tengo información, digamos, detallada. Yo invitaría a que entregara, digamos, las comunicaciones y las quejas oficialmente al CIARP, o a través de quejas y reclamos en torno al caso particular, en lo que nosotros tenemos en el CIARP, el CIARP se reúne todos los jueves en la tarde. De eso da cuenta todo el mundo que yo digo los jueves en la tarde, no voy a ninguna reunión porque el CIARP se reúne todos los jueves en la tarde. Y así se hizo en la administración anterior. Y se revisa uno a uno las solicitudes que hacen los profesores y se hace el análisis de las evaluaciones que hacen los evaluadores a quienes se les paga. Hay que saber que a los evaluadores se les paga para que hagan esas evaluaciones. Y tenemos unos casos, pero la verdad son muy pocos casos, de, digamos, que esta productividad no ha podido ser, digamos, que satisfecha porque hay algunos productos, algunas producciones de los profesores que se mandan a uno, dos, tres, cuatro, seis evaluadores y las rechazan. Entonces, pues hace parte, digamos, de la realidad que nos supera a veces los deseos. Pero en general no son, digamos, esta no es la generalidad que se da. Entonces, yo invitaría al profesor y a los demás profesores que tengan esos casos particulares a que pasen sus comunicaciones y se estudian, digamos, de manera detallada, se hace la revisión del histórico y se le da cuenta, digamos, en las respuestas del caso particular. ¿Sí? Para entrar a revisarlo. Pero la verdad no creo que sea la generalidad. Desde lo que conozco en estos seis meses que estoy en la vicerrectoría, no es la generalidad. De hecho, digamos que la semana pasada se avalaron todos los puntos de, digamos, de categoría y todo esto para los profesores ocasionales y todo eso se paga, o sea, porque los profesores ocasionales fueron vinculados ahora con nuevas vinculaciones y catedráticos a pesar de que estamos terminando 2018-2, igual son nuevas vinculaciones, legalmente son nuevas vinculaciones. Y como tal, se les debe reconocer eso en su mejora salarial. Y eso, digamos, ya se avaló en el CIARP y pues, digamos, que va todo el trámite ante Secretaría General y todo lo que corresponda con personal. Lo que sucede es que no se da de inmediato, pero cuando se da, se da en retroactivo. Entonces, después de que se ha avalado. Entonces, digamos que frente a eso, insisto, invitaría a hacer las solicitudes de manera particular mediante comunicaciones para estudiar los casos específicos. En relación con el número de horas de investigación que el profesor manifiesta que la universidad no piensa en eso, pues, bueno, no, digamos, lo que revisamos en los términos de referencia en el comité de investigaciones, donde también hay profesores representantes, que valdría la pena que pues hablaran con los profesores representantes en estos comités para que también su voz se lleve allí. Pero lo que yo recuerdo, en términos de esta nueva convocatoria que ya se empezó a desarrollar este semestre, a pesar de no haber empezado 2019-1, y hay que decirlo, digo, en toda la universidad, aquí sí, pero no en toda la universidad, se están desarrollando los proyectos de investigación y la cantidad de horas no se disminuyó en términos de lo que estaba en la anterior convocatoria. Y teniendo en cuenta que no tenemos recursos, cree que nos apalanque eso y que ahora se va a tener que hacer a través de funcionamiento. Igual se mantuvo, y en relación con, digamos, la inscripción en el CBLAC y todo esto para la actualización y participar en los procesos de medición, efectivamente ese es un trabajo muy duro que lleva muchísimo tiempo, pero de hecho se asignan monitores con ese fin también, y en este momento se está trabajando también alrededor de eso para la asignación de monitores, en particular para, digamos, los grupos que están en sus categorías más altas, y ya pues el señor rector podrá dar como mayor información sobre ello. Entonces, no es que no se piense en eso, sino que se están buscando las estrategias para que ellos se dé, pero además recuerdo que en las, digamos, en años pasados, un poco en términos de lo que estamos presentando acá, que es avances en el plan de mejoramiento, sí nos asignaron a los grupos monitores para que contribuyeran en estos procesos de medición. Creo que respecto a la pregunta como más general, que si es posible pensar la calidad a pesar de todas estas faltas que tenemos en la universidad faltantes, aspectos a mejorar, pues mi respuesta es sí, yo soy convencida de que estos procesos y como se han manifestado, o sea, la calidad no es que todo esté 100%, sino que tenemos la posibilidad de reflexionar, auto evaluarnos, auto regular y precisamente en los documentos tiene que quedar eso establecido, en los planes de mejoramiento, en qué tenemos que mejorar. El tema de bienestar institucional es un asunto muy importante y no solamente hay que trabajar en torno al bienestar de los docentes, que es un tema en el que hay que trabajar, sino que también en bienestar, por ejemplo, los estudiantes de posgrados, el profesor no lo mencionó, pero ahí también hay un tema en el que, porque principalmente ha estado centrado en estudiantes de pregrado, ¿por qué? Pues porque tiene que ver con la mayor cantidad de estudiantes que tenemos en la universidad, porque digamos que la disposición presupuestal que hay también es para esos asuntos, pero yo también creo que estos procesos nos permiten efectivamente tener claros esos elementos sobre los cuales tenemos que continuar trabajando y fortaleciendo para que la universidad continúe mejorando. Y por eso digamos que esa sería mi respuesta tanto a las preguntas que están acá en términos que es como lo general de si podemos pensar en calidad o en procesos de calidad a pesar de todas las dificultades que tenemos. Bueno, muchas gracias. Tuvimos que sentarnos con la decana unos minutos igual. Pues la presentación que ustedes escucharon, pues nosotros la conocemos, hay un comité que se llama el Comité Permanente de Autoevaluación de la Universidad del SIPA, entonces ahí hemos hecho un ejercicio muy juicioso del tema, luego en el Consejo Académico también, entonces pues consideramos que no necesitaba nuestra presencia durante la presentación, ¿no? Estábamos atendiendo unos temas de todas las cosas que hemos hecho aquí, detalles que hay que mejorar y demás, y tenemos una reunión con la subvención de servicios generales y el arquitecto, entonces estamos aprovechando el tiempo. Pero bien, tuvimos la oportunidad pues ya de reintegrarnos a la reunión y escuchar algunas inquietudes por supuesto muy válidas, para eso son estos espacios, para que la comunidad se exprese, la comunidad plantee sus inquietudes, critique, nos critique, eso es muy positivo para la universidad, porque nos ayuda a crecer. Bueno, primero pues, muchas de las inquietudes que plantea el profesor Roberto, pues las hemos hecho, yo soy profesor de esta Universidad de Plante y también investigador, y claro, uno siente que debían haber más horas para investigar, mire, yo soy coordinador de un grupo que fundé hace 13 años y hoy en día es un grupo A, y en carne propia he vivido el tema de que los grupos de investigación tenemos que hacer muchos esfuerzos pues para poder subir la información del Civil Act, el Grupo Act, todo eso, pero hace parte del compromiso institucional, digamos, uno cuando están esos cargos administrativos, la mirada también empieza a cambiar, porque uno empieza a ver que la universidad hace muchos esfuerzos, debería hacer más, pero no es posible, ¿sí? Entonces, digamos, empezando con el tema de investigación, que es la primera gran inquietud. Miren, la universidad en este momento, para poder soportar la convocatoria de investigación que todos ustedes conocen y que hemos mantenido el número de proyectos aprobados, hizo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo gigante, lo que les explicaba, las horas de, antes de las horas que pagábamos con inversión, ahora se cargan a funcionamiento, es decir, para precisamente, porque es una prioridad, la otra era haber disminuido, ¿no? La apuesta nuestra es mantener los niveles de convocatoria interna, mantener el tema de la dinámica investigativa, esa es nuestra apuesta, pero también le hemos dicho a los grupos que son, digamos, ya reconocidos y con una trayectoria importante, grupos A1 y A, tenemos 22 grupos A1 y A, hemos venido, cuando uno mide los indicadores y dice, bueno, ¿dónde está la calidad? Ya, miren, los indicadores en los cuatro años nos muestran, hemos aumentado el número de grupos de investigación A1 y A, hemos aumentado el número de investigadores senior, de los que habían hace cuatro años, que eran cuatro, uno de ellos era yo, tenemos hoy más investigadores senior, tenemos más investigadores junior, tenemos más investigadores asociados allí, en cuanto a indicadores. Cuando miramos los indicadores de rubros, en los informes de gestión están y los pueden consultar, son públicos, vemos, observamos que si bien es cierto el número de proyectos de investigación disminuyó, el número de recursos aumentó, porque antes teníamos muchos proyectos, pero con recursos muy pequeños, entonces no se podían hacer como cosas básicas o fundamentales en los proyectos, entonces lo que hicimos fue tener menos proyectos, pero con más recursos asignados a los mismos, entonces uno mide la curva y hay mayores recursos de investigación asignados en los últimos cuatro años. Esos indicadores dan cuenta de la calidad, en cuanto a la medición de grupos de investigación, en cuanto a investigadores, y en cuanto a recursos inyectados a la calidad, y eso lo vamos a mostrar nosotros, lo vamos a defender en el proceso de renovación de acreditación. ¿Qué le hemos dicho a los grupos que han tenido una alta trayectoria? Grupos A1 y A, tenemos que salir a buscar los recursos, tenemos que aplicar a proyectos cofinanciados, tenemos por ejemplo proyectos internacionales como proyecto Twin, que son, digamos, proyectos financiados por la Comunidad Europea, ahorita nos hemos presentado a tres iniciativas de la Comunidad Europea con equipos que hemos montado en la universidad, ¿cómo? Buscando recursos, digamos, propios para poder apalancar a la investigación, porque definitivamente los recursos que tenemos son insuficientes, no dan cuenta de lo que debería ser la dinámica investigativa. Entonces, la inquietud frente a ello es, bueno, miremos qué está pasando con las horas de investigación, me llama mucho la atención la inquietud de que no haya horas para trabajos de grado, porque el 004, pues, lo posible tendríamos que mirarlo, a ver, la norma del 004 deja claro que usted si dirige trabajos de investigación de pregrado, tiene una hora, y si dirige trabajos de investigación de postgrado, tiene dos horas, y si tiene tesis de doctorado, usted puede tener allí hasta, hay algunos casos, son más de cuatro horas inclusive, que se le dan a los profesores que dirigen a nivel de doctorado, lo digo, pues, porque en los tres niveles se dirigió trabajo, se dirigió trabajo, entonces uno, pues, tiene, digamos, debe existir las horas para que el profesor pueda dirigir los trabajos de pregrado, entonces ahí tenemos que revisar qué está pasando con eso, porque eso sí debe estar allí contemplado. Ahora, eso es un poco en cuanto a la pregunta que nos hace el profesor de investigación, yo comparto la inquietud, yo creo que a la universidad le falta mucho más en el tema de investigación, pero el problema es qué hacer, hacia dónde nos dirigimos, inclusive en la última convocatoria, ¿qué hicimos? Hay profesores que investigan, pero que no están de acuerdo con la lógica de conciencias, no quieren hacer el registro en civil la, no quieren hacer el registro en grupos la, ¿qué hacemos? ¿Los marginalizamos? ¿Dejamos de tenerlos en cuenta? Entonces, en la última convocatoria, la última categoría estaba orientada para grupos que no eran reconocidos, inclusive tuvimos una protesta, bueno, no protesta, pero inquietudes, o protesta académica, ¿por qué no decirlo? De algunos investigadores de los grupos A1 y A porque se sintieron golpeados en la última convocatoria, ¿por qué? En la última convocatoria que hicimos, la primera categoría era la más exigente para 1 y A y pues eran, digamos, limitados los grupos que podían pasarla. Entonces, tuvimos proyectos súper bien evaluados que no quedaron por los recursos, porque hubo unos que les ganó por unos puntos. Y cuando comparas esa categoría 1 que fue para grupos reconocidos por los grupos A1, A y B, con la de no reconocidos, pues hubo proyectos que están financiados con valoraciones mucho más bajas. Entonces nos dijeron, ¿cómo así? Que ustedes no están apoyando la financiación de los grupos A1, A, que son los que sostienen la investigación y los indicadores B, ¿cómo así? Entonces nos dijimos, lo que pasa es que también toca incentivar la investigación de los grupos emergentes, también queremos que haya nuevas iniciativas, ¿pensando en quién? En todo el mundo. Pero efectivamente en la próxima convocatoria nos toca volver a pensar cómo también los grupos que han hecho ingentes esfuerzos, por supuesto con sus propias iniciativas y demás, pues tienen ese apoyo. Precisamente en la convocatoria de monitores de investigación que está ya publicada, estamos pensando en 10 monitores para apoyar a los grupos de investigación en los temas de conscientes de civil, ahí sí tocó privilegiar los A1 y los A, porque son 22 grupos, 22 grupos entre A1 y A, pues ahí toca por lo menos, por grupo, hay que tener para dos grupos un monitor para que nos ayude a apoyar el tema, pero estamos pensando en otras estrategias con el CIUP, por ejemplo, vamos a hacer un curso y vamos a formar a estudiantes y vamos a certificarlo y esas personas en la práctica que nos ayuden a los grupos, a los otros grupos B y C o registrados a ese tema. Ese tema de los grupos, la IC y la mina, yo me lo sé bien porque lo he hecho durante los 10 años, allá, allá, clavado y actualizando y tal, o sea, eso no tienen que digamos explicárnoslo a uno porque uno lo ha vivido en carne propia, pero con todo quiero decir que los profesores que somos de planta pues tenemos ese compromiso, esa obligación, digamos nosotros los trabajamos más de 40 horas, sí, pues es que ese es el compromiso con la universidad, ese es el tentivo de pertenencia y esa es como la pasión que nos llena como maestros. Entonces, creo que aquí el tema es seguir como estamos comprometidos, falta mucho, pero toda la voluntad de buscar caminos, estrategias, cómo hacer, cómo hacer para seguir mejorando el tema de la investigación. Bueno, claro que tenemos aquí, yo estoy con estudiantes, estoy hablando con él allí afuera, aquí tenemos problemas grandísimos en el tema de infraestructura, yo sí creo que a mí no es bueno que nos malinterpreten, cuando hablamos de estas adecuaciones pues son necesidades, digamos fundamentales, sentidas, hicimos un levantamiento, hay que hacerlas, hay que atenderlas, no son la que obra, no es para que llegan aquí, capitalicen y aplauden el rector, no, nada de eso, es nuestra obligación, nuestro compromiso, lo que quiero decir es que siempre lo he planteado, no nos gusta decir y no hacer, lo poco que digamos lo vamos a hacer, entonces es bueno hacer el seguimiento, la evaluación y es lo que estábamos haciendo el día de hoy, aprovechando la jornada, verificando todo lo que se está haciendo y lo que falta por hacer, porque no podemos esperar a que tengamos la facultad construida, el edificio que todos queremos y soñamos, hasta que haya esperado y que se nos caiga lo que tenemos, no tenemos que mantener esas instalaciones pues adecuadamente, si por esa razón las adecuaciones que hay que hacer, el mantenimiento que hay que hacer, tenemos que seguir comprometidos en ello y es una responsabilidad de la universidad. Bueno, ese tema de la construcción yo creo que ya lo hemos discutido en otros espacios, pero yo sí quiero volver a retomarlo y hacer algunas precisiones, a ver, es cierto, profesor Martín, que la estampilla está calculada por 250 mil millones, sí, y que otras administraciones colaboraban muchísimo, lo hemos reconocido, por supuesto, pero hay que decir que la reglamentación se hizo en el 2014 y en este país nada es fácil, primero fue el gran tema de que el proyecto de ley se aprobara y todo lo que el profesor Martín dice que estamos de acuerdo, pero la reglamentación tampoco fue fácil, no fue la firma, venga Petro firme, porque aquí la política no funciona así, digamos aquí la política en todos los escenarios son complejos y tuvo que hacerse también todo un lobby, tuvo que hacer todo un trabajo con el Consejo de Bogotá y tuvo que hacer toda una gestión para poder reglamentar la bendita estampilla, porque sin reglamentación no estuviéramos recibiendo nada, igual, lo que pasa con el IPN, mire, en el gobierno anterior aprobamos una ley de patrimonio del IPN que nos dice Hacienda, le autorizamos que los recursos, sí está la ley y el profe Adolfo hizo el lobby y todos nos invaloramos, reconocemos, pero en ese momento no hemos recibido nada concreto, ¿por qué? porque hay que buscar cómo esa ley se hace realidad, porque estamos en Colombia, entonces, frente a eso, la reglamentación fue fundamental, sin la reglamentación no existía el mecanismo de que estuviéramos recaudando, eso se hizo en el 2014, un logro de la administración del profesor Adolfo, que hay que también reconocerlo, como el logro de la ley de la estampilla de la anteriores administrativa de administraciones del profesor Juan Carlos y del profesor Ibarra, bueno, ahora, uno dice, ¿qué hemos recaudado? porque uno dice 250 mil millones, pues claro, mire, en esos cada cinco años hemos recaudado 20 mil millones, de 250 mil millones hemos recaudado 20 mil millones, calculen cuándo vamos a llegar a los 250 mil millones, hagan las cuentas, más de 50 años, a ese ritmo de recaudo, entonces, estoy de acuerdo que el profesor Martí de una cosa, fue lo que hicimos nosotros cuando llegamos a la administración, había un crédito que venía desde hace tiempos con fin de ter de 8 mil 500 millones, ese crédito pues tenía razón, tenía sentido porque pues en esa época no teníamos ni siquiera, en el 2014 no teníamos ni mil millones, hoy tenemos 20 mil, pero en esa época pues empieza una obra con, pues ahí sí, mil millones, usted no sé qué puede hacer para una obra, digamos, dos edificios que se plantean aquí hacer, bueno, entonces, ¿qué pasó? pues siguió el recaudo, siguió el recaudo, llegamos a 20 mil y el semestre pasado dijimos, pues cómo vamos, esperamos que, como la obra va a demorarse unos dos años, esperemos llegar a 30 mil, ¿cierto? y eso es lo que nos va en los edificios, pues definitivamente no necesitamos el préstamo, no vamos a endeudar la universidad, entregamos el préstamo, lo hicimos nosotros, entonces llegamos, hay que hacer esa claridad, el préstamo con fin de ter no lo tenemos en este momento, nunca inclusive se hizo efectivo y nosotros ya dijimos muchísimas gracias a fin de ter no vamos a utilizar el préstamo, ¿sí? de esos 8 mil 500 millones, eso ya, eso digamos como para que tengamos todos precisos, entonces, con los recursos que tenemos, lo que hemos planteado es, y yo soy muy sincero con la comunidad, hemos planteado, una vez resolvamos el problema legal que tenemos en este momento de, ustedes ya saben el tema legal que hay de entrega de unos terrenos por ley al distrito, la división de los terrenos y luego el proceso de escrituración porque no tenemos eso resuelto para poder tramitar la licencia de construcción, lo que hemos planteado es, pongámonos de acuerdo en el diseño, nosotros hemos dicho que no es conveniente y lo defendemos, hacer una licitación y gastarnos un pocadón de plata para hacer un diseño, mire, también hay que decir y lo he dicho y lo he explicado aquí, hay que decir que desafortunadamente pues en lo que se avanzó en Balmaría, pues tenemos una demanda en fiscalía por más de 6 mil millones en contratación indebida, hay también que decir que aquí se gastaron más de 6 mil millones en una serie de contratos que tienen inconsistencias y que eso está, eso lo radicó el profesor Adolfo en su administración ante la fiscalía, nosotros no podemos repetir esos mismos errores de ponernos a contra, hacer una licitación pública aquí para que nos vengan a mostrar el super diseño que no podamos realizar, entonces lo que hemos dicho, pongámonos de acuerdo en el diseño con nuestras propias posibilidades, tenemos arquitectos, ahorita tenemos, tenemos una vinculación de un ingeniero civil, tenemos un equipo de trabajo, confiemos en el equipo de trabajo de la universidad, miremos los diseños, ajustemos los diseños y con base en esos diseños aprovechemos los estudios técnicos que se contrataron con base en ese diseño, la anterior administración y lo hizo pues con objetividad, también hubo aquí reuniones con la comunidad para ello y invertamos esos recursos para que podamos construir el edificio de la Facultad de Educación Física, digamos, los edificios que estamos planteando y claro, hemos dicho, yo por eso el año pasado fui muy claro, yo sí dije aquí no me comprometo que vamos a empezar a construir otro año, yo lo que dije es una vez resuelto el tema legal tenemos que empezar a hacer la construcción, tenemos que hacer el tema de resolver el tema del diseño, primero complementar los estudios técnicos y después hacer la licitación pública para que quien va a hacer el contrato para construir ese diseño con esos estudios técnicos, eso digamos ha sido la postura, yo comparto la idea, ojalá pudiéramos aquí tener una facultad o una universidad aquí en Valmaría, toda, yo recorríamos este periodo tan importante, tan interesante que es este terreno, pero pues con 20 mil millones ustedes piensen si vamos a actuar la universidad aquí. Bueno, y eso es lo que está en los estados financieros, pueden verificarlos, bueno, 20 mil algo, pero pues todas mis cifras son aproximadas, por supuesto no son el detalle específico, pero son aproximadas y pero una aproximación muy objetiva. Ese es nuestro compromiso, pero yo comparto, yo comparto que y eso nos angustia a nosotros, creo que nosotros debemos aquí avanzar. Ahorita me preguntaban aquí afuera, bueno profe, ¿y ustedes aquí qué? Yo dije, no, el desafío más importante es que iniciemos obra en Valmaría. También planteaban la otra inquietud de Wi-Fi y las dificultades que hay, también las hay en el IPN, en la misma calle 72 hay algunos puntos que no coge, bueno, son temas de de infraestructura tecnológica que hay que buscar alternativas. Todo eso pues implica siempre recursos, recursos que como les digo pues no son suficientes. Bueno, el tema del software antiplagio, eso es algo a mí que también me llama mucho la atención. En este momento estamos haciendo un esfuerzo en adquirir Turnitin que es el software más adecuado antiplagio, como decano de la Facultad de Tecnología estábamos impulsando esa iniciativa también con el Fondo Editorial, en Turnitin hay como tres formas de hacer esto, una es Turnitin solamente por paquete de documentos que era la cotización más barata que teníamos que ayudaría pues al equipo editorial para el tema de las publicaciones de las revistas, libros y de pronto para la gente los trabajos de grado, algunos de por grado, pero esa no es muy como muy muy pertinente, entonces la otra propuesta es Autentic que es la otra versión que sí implica tiene un soporte más amplio, más grande que es con número de usuarios específicos, pero esa nos vale tres veces más, fue que nos vale esa de Janet, más de tres veces más, entonces estábamos, sí, estábamos ya en el comité, estábamos apropiando el recurso para eso, eso es muy importante, los que hemos trabajado con el software, sabemos no por la universidad sino por otros ejercicios investigativos, sabemos que es una herramienta muy interesante y potente para el tema, no solamente el tema de identificar el grado de coincidencias en un documento con fuentes bibliográficas que digamos que el programa busca bases de datos que están asociadas a ellas, sino también porque tiene herramientas formativas muy interesantes para trabajar con los estudiantes, entonces profesor, estamos trabajando en eso, pero yo no digo hasta que no lo tengamos pues para que estamos trabajando en términos del presupuesto mirar cómo podemos adquirir ese software porque es un costo importante, 60, ¿cuántos nos vale Janet? Auténtica. ¿Qué es la licencia anual? Y tenemos, porque también estábamos mirando todo el tema de licenciamiento, hay las prioridades cuáles, hay que pagar el licenciamiento de todo el software de la universidad anual, esa es la prioridad, el sistema PRIME que es el de investigación porque en la convocatoria de conciencias nos piden que haya una especie de repositorio o bueno, o algo, una fuente en donde aparezca toda la información de los investigadores, sus soportes para que si hay una auditoría por conciencias puedan verificar, entonces nosotros ¿cómo lo estábamos haciendo? Pues con el CD, quemábamos el CD y pues lo entregábamos y teníamos los formatos, es la manera como lo estábamos haciendo, ahorita lo más adecuado es un aplicativo en el cual usted suba la información y pueda tenerla allí disponible para gran cantidad de cosas, la idea es que el PRIME nos sirva para eso, eso implicaría más trabajo, ahora también estamos mirando cómo hacer, hay que subir la información en el PRIME para tener el soporte, sería como el soporte de la información en GROUP, la ICVILAR, entonces ahí entonces también por dado esa razón también se aprobó el tema del soporte, el recurso para el soporte del software PRIME que se había adquirido y para poder mantenerlo funcionando. Bueno, más allá de responder porque aquí no trata como la crítica y la respuesta sino como los elementos de análisis y de reflexión que nos permitan seguir por supuesto cuestionando, buscando alternativas como comunidades a nuestra invitación, no tenemos la solución a todos los problemas, estamos buscando la construcción colectiva de los mismos, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, las limitaciones que tenemos, lo que nos falta, pero la invitación es que pues sigamos con ese ejercicio todos, ustedes muy bien lo han dicho como facultad, hace tiempo han construido bastante esa cultura y ojalá que la podamos sostener, fortalecer y apoyar esa cultura de pertenencia con la universidad, con su facultad, con su casa, eso es muy importante. Bueno, esas son las inquietudes pues que estaban allí planteadas, no sé profesora Narda si quiere decir algo, algo, algo más, podríamos ahí escuchar dos intervenciones, nosotros también ya tenemos que empezar a cerrar el espacio, tenemos en la tarde una reunión para todo el tema de las becas de bicentenario, de programas de doctorado, todo el tema de los recursos de regalías que es una contradicción, bueno, el tema del petróleo que tanto impacto ambiental genera y eso es lo que nos va a ayudar a financiar la educación superior, por lo mismo que pasa con el tema del cigarro y las bebidas alcohólicas que así se financia la salud, ese es nuestro mundo contradictorio, pero ese es el mundo, por ejemplo, estamos pensando en el tema de regalías, nosotros estábamos muy contentos en que esos recursos serán fácil, mire, el tema de regalías solamente las universidades que tengan proyectos en fase 3, quiere decir ya con estudios técnicos y licencia van a poder acceder a recursos y sobre todo a infraestructura, porque eso que pensábamos de posibilidades de recursos para dotación, el tema de software, todo eso, nada de eso van a financiar entonces estamos pensando aquí Balmaría en un proyecto digamos, pero es que el problema es que esos son en tiempo récord, eso ya es este año, es 2019, 2020, 2021, pero los que aprueben ahorita tienen que estar en esa fase y los del próximo año, entonces si no entramos en esa, poder entrar el próximo año por lo menos, pero tenemos que movernos muy rápido, en proyectos digamos importantes para poder presentarlos o si no, igual eso queda en nada, queda en nada, entonces estamos digamos en ese trabajo, la reunión de la tarde es para trabajar ese escenario de cómo podemos, están invitados los grupos de investigación, porque hay una convocatoria súper importante de conciencias, precisamente con el compromiso del acuerdo nacional, pero cómo van a plantear eso, les adelanto, pero bueno, para que vayan los grupos de investigación en la tarde, A1 y A, ¿cómo van a ser? Van a haber dos grandes modalidades, una que es departamental y otra que es regional, pero eso hay que hacer alianzas, ahorita los recursos van a ser con alianzas estratégicas entre universidades del mismo departamento o alianzas regionales con organizaciones de los departamentos, porque los proyectos hay que pensarlos para las necesidades de las regiones, los departamentos y el país, la reunión que vamos a hacer en la tarde es, bueno, grupos, aquí están los recursos, miremos toda esa trayectoria, miremos cómo nos movemos rápido para poder acceder a recursos, ¿sí? Eso es un poco la idea, entonces por eso no vamos a poder quedarnos mucho tiempo aquí, pero pues soy dos intervenciones con mucho gusto a que escuchamos. Muchas gracias, señor rector, precisamente era para colaborarle un poquito con este punto, era la ley 1942 del 2018, hay un billón y el otro billón para el siguiente año, pero como tú lo has dicho, se deben de tener ya los diseños, los planos, porque es solamente para infraestructura, para sólo las universidades públicas, las universidades públicas, que aproximadamente creo que son 32, 33 y de las cuales creo que son 17, 18 que están acreditadas, que dentro de las cuales entraría la universidad pedagógica. Lo que usted ha dicho es verdad, de todas maneras necesitaríamos de que en ese proyecto de infraestructura, si no lo tenemos para Balmaría, lo podamos tener de pronto para el próximo año porque habría mucha posibilidad de que la universidad adquiriera estos recursos. 20 mil millones si usted cuenta un billón dividido por 33 pues es considerable lo que le puede tocar si fuese equitativamente porque como no va a ser así es por proyecto presentado y además existen las otras universidades pero que se entienda que el proyecto que esté listo tendrá muchas posibilidades de que reciba infraestructura, que reciba infraestructura. Además hay otros artículos de la misma ley para ciencia y tecnología por 250 mil millones donde se tienen que presentar proyectos especializados que creo que el señor hoy pues lo va a presentar esta tarde, no me quiero avanzar y son con respecto de las becas para los profesores a nivel de doctorado, de maestrías, lo mismo para jóvenes investigadores y para los semilleros. El dinero está ahí, ahí es que como tú lo estás diciendo tienen los proyectos muy especializados y comenzar a trabajar con celeridad, con celeridad para poder obtener los recursos, no era más mi intervención. Gracias. Bueno, muy buenos días. algo importante que yo quisiera plantear frente a la calidad institucional es estar ligado a la calidad de los programas. Yo estaba a cargo hasta el semestre pasado del proceso de renovación de registro calificado y acreditación calidad de la licenciatura en deporte y estuvimos trabajando junto con la profesora Sonia y organizamos en la facultad de una forma digamos informal el comité de autovaluación institucional de la facultad. ¿Qué fue la labor? Hacer lo primero que hay que hacer es que ustedes mismos hicieron en su plan era revisar el plan de mejoramiento, cuáles son los avances del plan de mejoramiento y cómo nos vamos a enfrentar a la renovación tanto de registro calificado como renovación de acreditación de alta calidad de esos programas a la luz de las mejoras del plan de mejoramiento o avances de la redundancia. Hay varias cosas que corresponden y que seguramente ya hemos hecho avances pero hay otras que no funcionan y que cuando ustedes plantean dice nos movemos en dos universidades diferentes. Así es de las directivas digan que somos una sola universidad cuando uno escucha el discurso y lo que sucede en los demás facultades la facultad de educación física es un ente totalmente aparte desde diferentes perspectivas. Cuando miramos la investigación es importante hacer todas las claridades frente a investigación. Dentro de las recomendaciones porque cuando nos dieron la acreditación de calidad a todos los programas nos hicieron una serie de recomendaciones que son las primeras que tenemos que cumplir porque lo primero que van a mirar a los pares cuando vengan a ustedes se les recomiendo esto que hicieron y que no hicieron. Una de ellas bueno está relacionada con la infraestructura que no voy a entrar a hablar sobre ellas pero la investigación y de la articulación con los programas de postgrado si me quiero referir. Lo de investigación claramente hay una digamos desarticulación total entre lo que planea la oficina seguramente de la calidad y lo que plantea la oficina a nosotros dentro de las recomendaciones nos dijeron es necesario incrementar el número de publicaciones es necesario incrementar el número de investigadores es necesario incrementar los números de proyectos de investigación cuando uno mira el histórico de su frente a la cantidad de proyectos aprobados en las convocatorias imagínense creo que tenemos casi 60 grupos de investigación en la universidad más o menos ¿cierto? ¿cuántos proyectos se aprueban? 10 o 12 en algunas convocatorias ¿qué hacemos los demás grupos? en este caso en nuestra facultad para esta convocatoria solo se aprobó un proyecto de investigación ¿qué hacemos los demás grupos? ¿qué demostramos a los padres cuando ven a la misma no hay aprobación? ¿por qué? porque la política que digamos que tiene fijación y hemos tenido las 50.000 reuniones las 50.000 discusiones y hemos hecho las propuestas pero no hemos sido escuchados si únicamente la investigación es la que plantea el SIUM estamos perdidos porque usted mismo la planteó señor rector económicamente seríamos incapaces de soportar todos esos proyectos se les han planteado unas alternativas diciendo listo hay proyectos de investigación que no requieren recursos sino solo las horas apruebenlos y se hace con el mismo mecanismo el mismo seguimiento que se entreguen los productos todo eso no ha sido posible no ha sido posible no se pueden presentar proyectos si no fueron a la convocatoria los proyectos no son aprobados entonces eso sobre quien recae sobre la productividad de los grupos entonces digamos que es importante que esas políticas sean claras que haya apertura otras formas sin que se pierda el seguimiento porque yo estoy de acuerdo en eso no es dar horas por horas y los productos que no se puede hacer exactamente el mismo seguimiento y lograríamos incrementar el número de publicaciones porque de donde publicamos si no es desde los proyectos de investigación claro yo puedo hacer algunas publicaciones pero el impacto que tendrían no es el mismo y no los podría seguramente publicar en una cuartil en un curo sino pues en lo regional también se le han hecho algunas sugerencias al su frente a otros elementos importantes hoy en día no solo cuenta el cuartil en que esté la revista sino el impacto si nosotros como les decíamos ¿por qué cuando ustedes definen presupuestos no tienen la posibilidad de decir bueno dentro de mi presupuesto como me interesa subir el grupo y mi grupo me interesa publicar el cuartil uno pero todo se publica en inglés necesito incluir en el presupuesto el pago de una traducción de ese artículo que voy a enviar a esa revista eso no es posible mientras que en todas las universidades del país la mayoría miren Andes Nacional la de Antioquia ¿qué hacen? se deja ese recurso para que justamente una cosa porque también cuando se mira el CBLAC no es solo si publicó en Q1 sino cuánto ha sido y qué revistas también han leído sus artículos es que la cuestión no es solo qué publiqué sino también cuántas personas me han leído entonces la cosa es mucho más grande que esa nada de eso está cerrado hemos discutido frente a el número de monitores tres monitores se llevan el 33% de los recursos para el proyecto de investigación con eso yo puedo contratar un especialista pero es una obligación ya hemos dicho listo es bueno la formación de los estudiantes nos pueden decir mínimo tienen que tener un monitor pero no tienen que salir los recursos del proyecto que bien poquitos son es decir desde investigación esa serie de elementos que no se logran digamos que no se han podido consolidar y el otro elemento fundamental al cual también me quiero referir es y lo decía el señor rector nosotros si miramos la facultad el grupo a lo más lejos que puede llegar cualquier grupo de la facultad es a B de ahí no podemos subir y podemos tener producir 100 artículos por mes y no vamos a subir ¿por qué razón? y ustedes lo saben el profe que está allá investigador senior ¿por qué nosotros no tenemos ni programas de maestría ni programas de doctorado? ¿y a qué va eso? usted no puede subir como investigador si no ha dirigido trabajos de maestría usted no puede ser investigador senior si no ha dirigido trabajos de doctorado la pregunta es ¿aquí a quién de nosotros nos van a dar para que dirigamos un trabajo de maestría o un trabajo de doctorado? entonces el grupo no puede subir los investigadores tampoco entonces estamos digamos que inmersos a ser como máximo grupo E y ahí es donde está la otra problemática cuando nos preguntan ¿cómo es la articulación entre los programas de pregrado y postgrado? nosotros hemos insistido en diserir profesor Roberto gracias muy amable yo les solicito a usted con todo el respeto también les solicito el mismo respeto gracias entonces digamos que en ese sentido ¿qué se ha hecho? desde la facultad se han hecho diferentes propuestas de maestría justamente porque si uno piensa en términos de la institución tiene que decir bueno esos grupos tienen que tener direcciones de trabajo de maestría porque esa forma sube el grupo se han hecho diferentes propuestas todas han sido rechazadas no han aprobado ninguna maestría solo fue aprobada una la de recreación profesora Vivian ¿en qué año? 2012 pero en última no se implementó fue aprobada por el consejo académico pero finalmente no se implementó las demás propuestas de maestría no han sido aprobadas tuvimos una reunión con el señor rector donde teníamos unas propuestas de maestría y ahí yo donde yo digo a nosotros desafortunadamente no solo nos desconocen sino no reconocen nuestra especificidad en el conocimiento nosotros claramente en una reunión de docentes de planta que estuvimos todos que convocó la profesora Narda frente a la problemática de si hacíamos varias maestrías o si hacíamos una sola la facultad lleva un tránsito de más de casi 20 años donde se paró los objetos de estudio donde claramente se planteó que eran elementos diferentes y por lo tanto pues era necesario profundizar en cada uno de esos temas como lo hace una maestría planteamos con argumentos que sería un contrasentido tener el pregrado con objetos de estudio diferentes y hacer un posgrado que lo que hace es profundizar con los tres objetos de estudio metidos en uno solo es un contrasentido a lo que es una formación de maestría la decisión que tomó en ese momento el grupo de docentes de planta es que nosotros le apostábamos a que fueran maestrías de carácter diferente con objetos de estudios diferentes se volvió a pasar una maestría que ya estaba la respuesta del consejo académico que uno dice consejo académico cuáles fueron los argumentos académicos ninguno se devolvió no fue aprobada presente en una sola donde revuelvan todo porque revolver revolvan todos los conocimientos en una sola entonces nosotros estamos en una encrucijada en ese sentido que listo una maestría tiene que surgir no eso no sale debajo de la manga de donde salen las maestrías producto del trabajo de investigación de los grupos de investigación de ahí es donde surge una maestría y lo otro también cuando miramos que a nosotros como facultad nos miran diferentes cuando uno mira las demás facultades ciencia y tecnología anualmente hay compra para equipos de laboratorio a nosotros nos dice a ustedes ya les compramos balones unos lazos listo eso es todo a mí me parece que a nosotros como facultad si nos tratan no sólo desde lo económico sino también desde el conocimiento específico que nosotros tenemos muchas gracias bueno muchas gracias por sus aportes profesor ¿cómo es su nombre? ¿cómo? Dicima 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 está complejo bueno bueno no profesor algunas como algunas precisiones frente al tema de los recursos para investigación no es para las 32 universidades públicas sino son para todas las instituciones de educación superior en Colombia eso implica las 32 universidades públicas implica las instituciones tecnológicas las instituciones tecnológicas universitarias y institutos tecnológicos digamos lo que son los ITTU esa red implica en la suma en la cuenta que hacen para ya el tema de distribución de recursos están contando no como universidades por ejemplo la nacional una universidad no están contando con las sedes entonces la cuenta total no pasaría no serían 32 universidades tampoco serían las 62 instituciones de educación superior pública que existen en Colombia sino serían 70 o sea la distribución de recursos sería sobre 70 incluyendo las sedes porque hay universidades que tienen más sedes como universidad nacional que tiene varias sedes en el país porque van a financiar proyectos de acuerdo también a las sedes para digamos no dejar por fuera porque como la universidad nacional si la contaban como una universidad pues les iba a ir terrible para ellos entonces la distribución es entre 70 afortunadamente es para lo público eso hay que digamos valorarlo eso es una cosa importantísima y todo es para lo público porque son instituciones de educación superior públicas en Colombia pero ahí pues aquí el tema es cómo nos movemos lo que tú has dicho yo estoy muy preocupado con eso porque la verdad pues la universidad tiene iniciativas si tiene pero no tiene digamos algo como montado estructurado para tenemos iniciativas entonces lo que queremos es ya tener el proyecto y la propuesta para poder ir a concursar por esos recursos ¿sí? porque si no pues los recursos se las va a llevar lo de siempre las universidades que hemos dicho nosotros las que tienen más recursos la universidad nacional la universidad de Antioquia la universidad del valle de la universidad industrial de Santander ¿sí? que nosotros somos una universidad que tiene digamos está en la mitad en relación con el tema de los recursos una universidad también bastante vulnerable porque somos una universidad uniprofesional por ejemplo ¿cuál es la prioridad? ¿sí que le llora la ley que hemos estado en las reuniones la prioridad va a ser ciencia tecnología e innovación yo por ejemplo el día que estábamos hablando nos toca montarnos un proyecto por ese lado porque es que hay que pensar es en la universidad uno puede digamos a ver cómo le traer recursos a la universidad por ahí tengo una idea pues alguien dirá no pues como usted es de la facultad de ciencias ya va a empezar a beneficiar no lo que pasa es que la línea de inversión que va a privilegiar va a ser esa entonces es cómo vamos a montar un proyecto porque implicaría infraestructura de dotación si uno mira a nivel de la facultad de la universidad claro yo sé que aquí la facultad de educación física de hecho universidad es un tema un laboratorio importante que tiene allí pero digamos la facultad que tiene como laboratorios físicos como tal montados pues es la facultad de tecnología que uno podría como digamos presentarla de manera más adecuada que tiene laboratorios de química de física de biología y poder digamos si uno gana un proyecto de esta envergadura poder digamos liberar recursos o infraestructura para darle lugar a otras iniciativas o sea eso es como lo que estamos pensando un poco en relación con el tema bueno las inquietudes que plantea el profesor pues Jairo pues ya hemos discutido ampliamente el tema en términos de la apuesta para los posgrados en la universidad en la facultad bueno de pronto él lo mira que de manera distinta nuestra lectura es que el consejo académico hizo un concepto no solamente para la facultad de educación física sino para la facultad de artes en términos de que inclusive académicamente hablando y en cuanto a una valoración de la oferta de las maestrías disciplinares pues en realidad CAES es más bajo por ejemplo si usted mira los datos CAES tenemos menos estudiantes de posgrado y el mundo contemporáneo se mueve bajo problemas que son interdisciplinarios problemas complejos en donde las disciplinas deben entrar a jugar parte de esos equipos interdisciplinarios entonces lo que le dijimos a la facultad es académicamente hablando pensemos en una maestría que sea muy potente en relación con los campos disciplinares que tiene la facultad pero donde puedan construirla tejerla de manera interdisciplinar para que tenga pues sea potente para el país digamos en términos de su oferta de su demanda sea importante y no nos pase como la maestría pues que tenemos dificultades por ejemplo en la facultad dice tecnología profesor hay una maestría incluso yo soy hijo de esa maestría la maestría la química la defiendo y tal pero llega un momento en que uno dice pues si no hay demanda ¿cómo vamos a sostenerla? entonces allí esa discusión está pero el consejo académico no fui yo el rector el consejo académico tomó una decisión le dijo a la facultad de educación física trabajemos en una maestría las conexiones están dadas en términos de tiempos para que podamos trabajar esa maestría lleguemos al consejo académico aprobemos y saquemos adelante igual está artes artes tenía no uno tenía tres documentos maestros ya elaborados la facultad de bellas artes y ahorita están trabajando en una maestría que la van a presentar va por un muy buen camino al consejo académico eso digamos eso no ha cambiado yo tengo que decirlo así tocaría volverlo a llegar pues igual te puedo hacer la solicitud del consejo académico que lo vuelva a discutir lo vuelva a pensar pero lo que estamos trabajando es eso la meta nuestra es poder tener una maestría muy potente para la facultad de educación física y una maestría muy potente para la facultad de bellas artes esa es como la meta que hemos dicho con claridad porque el consejo académico así lo ha determinado que es la máxima estancia en términos académicos de la universidad y como gobierno universitario pues estamos trabajando en función de esa decisión del consejo académico por supuesto argumentos habrán y críticas no estarán de acuerdo pero es una decisión digamos que creo que que también hay que respetar el consejo académico y que debemos trabajar en relación con ella y creo que la decana me dice que están trabajando y un grupo de maestros que están trabajando en eso y pues allí los tiempos ojalá lo podamos sacar adelante esta iniciativa de la investigación si es una iniciativa que teníamos no hemos podido concretar la profesora tiene razón en eso en proyectos que sean que tengan horas pero no recursos toca mirar cómo hacer con la profesora Lida con el vicerector de gestión y la subdirectora de proyectos para que eso sea una realidad porque eso fue discutido fue acogido pero pues nada es como automático no le gustaría que saliera ya pero pues no no es tan fácil entonces si la idea es que busquemos ese camino me preocupa por la convocatoria ya sé cuál es la preocupación del profesor porque dentro de la convocatoria de grupos sabemos que toca tener el proyecto en ejecución proyecto activo para entrar en la medición o si no uno queda fuera de la medición entonces aunque ayer hablábamos un poco del tema porque decían había una discusión hay una interpretación decían puede ser en el periodo en la ventana en la ventana de observación yo le decía hagamos la consulta yo tengo la duda porque digamos los que hemos estado siempre en las convocatorias siempre hemos participado con proyectos en ejecución en el momento en que uno se presenta yo le dije hagamos la consulta ojalá que sea en la ventana porque si es en la ventana si nos digamos nos ayuda y podríamos disminuir el riesgo digamos que tendríamos allí en ese proceso de medición hubo una alternativa pero esa alternativa no fue muy muy conveniente y era por los proyectos de facultad en realidad son proyectos que no son aunque algunos tienen carácter investigativo y todo no se pueden certificar como tal pero en alguna convocatoria algunos grupos usaron proyectos de facultad para reportarlos como proyectos en ejecución el tema ahí es que tendríamos hay que mirar porque lo que planteamos fue esos proyectos de facultad podrían ser si son aval si el CIO los avala el problema es que toda la dinámica investigativa se hace mediante convocatorias y esos proyectos de facultad no siguen proyectos de convocatoria y evaluación como si siguen los proyectos de convocatoria del CIO es que nada es como tan sencillo pensarlo si hágalo allá que eso se puede no pues hay que mirar todo en su conjunto para ver cómo se hace lo claro es que tenemos esa dificultad y ese problema la pregunta que el profesor como dice cómo hacemos los grupos para subir yo le digo no hay otra tenemos que ir afuera a buscar recursos necesitamos ir a buscar proyectos cofinanciados ir a presentarnos a conciencias mirar los proyectos de la Unión Europea mirar digamos el mundo hoy funciona así y es en cuanto a la producción de conocimiento entonces nos toca buscar hacer alianzas eso es dificilísimo porque eso es fácil aquí decirlo pero es digamos es el camino que yo le diría que tenemos que los investigadores buscar inclusive le decíamos al grupo A1 ya no pues es que usted ya tuvo como 4 o 5 proyectos financiados por la universidad vamos a buscar recursos afuera porque imagina también el tema para poder darles esos proyectos a los que están emergiendo los recursos de la universidad porque supone que un grupo que ya está consolidado pues tiene toda la fuerza para buscar recursos y así debería ser bueno muchísimas gracias profe qué pena con usted profe Amel y cierto yo quiero hacerle una consideración con los recursos de la historia de la maestría de otras facultades y justamente es mi llamada atención en igualdad facultades la universidad no se nos puede castigar por dificultades que tienen otras facultades y otros programas de pregrado donde no se presentan estudiantes donde están habiendo programas con muy pocos estudiantes hay ninguno de los niveles de profesión y usted sabe que esa no es la realidad de esta facultad nosotros hemos ido presentando el número de aspirantes y hablo particular de la licenciatura del Deporte que es un programa muy joven en esta universidad y si usted ve cómo se ha dado el incremento de aspirantes que nosotros tenemos en el programa eso no tiene nada que ver con la realidad de un programa de la facultad de ciencia y tecnología entonces ¿por qué a nosotros que tenemos garantizado el número de aspirantes que se presentarían seguramente a una maestría en educación física a una maestría en ciencias de la actividad física del deporte y a una maestría en recreación ¿por qué se nos castiga a nosotros como facultades por la realidad de otras facultades donde no tienen el número de aspirantes que los programas necesitan? nosotros para presentar la maestría en ciencias del deporte y la actividad física hicimos un estudio de factibilidad con los egresados de toda la facultad y egresados de otras facultades de nuestra área y esa fue la denominación en la que más los egresados manifestaban una necesidad en la oferta de programas de maestría de nuestra facultad pero sin embargo aparecían también con unos reconocimientos importantes en la educación en la educación física o una maestría en recreación entonces lo que nosotros sentimos como facultades es que a nosotros se nos castiga por la realidad de otros programas de la universidad que no tienen el número de aspirantes que tenemos en nuestra facultad y señor rector usted la reunión del semestre pasado que tuvimos a estar acá usted mismo nos dijo pues va a reúnarse decidan entre ustedes si consideran esa es nuestra sugerencia no lo manifestó usted la señora vicerectora esa es nuestra sugerencia que hagan un solo programa de maestría pero vayan ustedes como docentes de planta como colectivo de la facultad decidan nosotros nos reunimos después de esa reunión y ya que usted nos hizo esa invitación en esa reunión que duramos acá como cinco horas reunidos los profesores de planta inclusive estaba invitado un profesor ocasional que es el proponente de la maestría en educación se decidió en esa reunión se decidió que nosotros apostábamos no solo por un programa de maestría sino que apostábamos por varios programas de maestría que dieran cuenta de la realidad académica de nuestra facultad y que se fueran presentando la medida en que estuvieran listos los documentos esa fue la decisión que usted nos invitó a que nosotros tomara sin embargo después cuando se lleva ese primer documento de maestría ya vuelven y entonces dicen no este sencillamente este no se va a aprobar volvemos y decimos lo mismo debe hacer un trabajo conjunto y sacarnos una sola entonces frente a eso yo sí siento que a nosotros como facultad se nos mide con la realidad de todas las facultades que no es lo que pasa en esa facultad y pues se desconoce lo que nosotros hacemos y casualmente como yo lo manifestaba en un mes escrito que hice y que se lo compartí a los profesores de planta y a los miembros del consejo académico del consejo de facultad perdón yo manifiesto como es posible que aquí no se le dé cabida a una maestría en ciencias de metrófila actividad física cuando a la universidad de Andioquia le acabas de aprobar una casualmente en el mismo campo disciplinar y a la universidad libre le acabas de aprobar una de servicios pasados en educación física eso que quiere decir que nuestro campo efectivamente ha cabido para diferentes perspectivas frente al mismo campo general de estudio entonces de verdad que mi preocupación es en ese sentido nosotros como facultad fácilmente el grupo que se va a encargar ahora de desarrollar esa nueva propuesta de acuerdo a la solicitud de esta administración se puede demorar dos años en ese documento y entonces otra administración que vamos a pasar sin tener un programa de maestría en esta facultad y yo lo manifestaba en ese escrito y si la nueva administración cambia la postura porque la postura del profesor Adolfo era listo necesitamos sacar esa maestría de la facultad de educación física necesitamos sacar una maestría de la facultad de artes ahora esta nueva administración tiene una misión distinta y entonces si ellos se demoran dos años en esto y cambiamos de administración es posible que la nueva administración diga no pero ustedes porque están haciendo una sola maestría pero los tres programas no hagan tres porque ustedes tienen tres programas diferentes y apostaron a eso en los años 90 y ha sido una apuesta académicamente exitosa porque si no fuera así no tendríamos la cantidad de aspirantes y empresados que están desintestando en el momento entonces yo sí creo que a nosotros como facultad eso se nos vive desconociendo o sea ustedes nos invitan a que nosotros nos reuniéramos dijéramos cuál era nuestra decisión tomamos una decisión como facultad y va al consejo y el consejo dice no, no no hagan una sola bueno bueno varios elementos primero el tema que tengamos una oferta alta en el pregrado no nos garantiza que la oferta alta sea empoderada voy a dar un caso que argumenta y tumba ese dato nosotros tenemos los programas de pregrado la licenciatura en español e inglés español y lengua tiene una oferta altísima casi que equivalente a la oferta que ustedes tienen en estos programas ¿qué pasó con la maestría en lenguas? estamos casi con un problema la oferta está muy abajo inclusive cuando nosotros por ejemplo hicimos hicimos una fuimos a concursar a las becas de la secretaría porque vamos a dar más elementos más argumentos cuando fuimos a concursar a las becas de la secretaría de Bogotá escogimos tres maestrías entonces dijimos vamos a poner las maestrías porque necesitamos recursos y becas para los maestros y becas para los posgrados escogimos educación lenguas creo que matemáticas y la educación mejor dicho logramos todos los cupos porque la mayor oferta que hay en maestrías en la universidad es la maestría de educación que agrupa pues una cantidad de líneas interdisciplina y todo lo demás esta maestría en lenguas tuvimos cupos de maestros inclusive que eran pagos financiados significativamente no entonces matemáticas tampoco química que también después la llevamos tampoco tuvimos inclusión en química una corte se salvó porque tuvimos de digamos lo mínimo en química era bueno 15 en cualquier posgrado en esa vez tuvimos como 7 de las becas acabamos como 13 14 pudimos abrir la maestría en la química de semestre pero con con becas financiadas financiados los posgrados entonces todo esto llevó a pensar nos creemos que el problema es más profundo el problema tiene que ver aquí con qué es lo que pasa estamos en un mundo y yo he dicho esto en el cual se ha favorecido la formación la y en los posgrados entonces cuál es nuestro campo digamos donde se forman los digamos en posgrados los maestros fundamentalmente sea educación básica media superior son los maestros estos maestros hacia dónde van hacia los posgrados las universidades privadas porque son es desafortunado esas ofertas son muy flexibles muy competitivas a la gente la graduan súper rápido y pues son los que nos absorben digamos toda la la oferta entonces la pregunta es que nos hemos hecho es cómo hacemos para pensar programas de posgrados en términos académicos eso es horrible en términos a veces ideológicos y políticos que sean competitivos en relación con la oferta nacional cómo hacemos para que la oferta de posgrados la captura de la pública y no cada vez se la lleve la privada porque es en realidad cuando tú miras los datos los centros de posgrados van para abajo el número de centros de posgrados cada vez tenemos menos entonces esa es un poco la discusión vea que es una discusión académica porque no podemos decir que porque tengamos una oferta muy alta en pregrado vamos a garantizar una oferta muy alta en posgrados no, acá voy a dar un ejemplo y acá voy a dar elementos también en relación con las becas de posgrados de la Secretaría de Educación terminamos perdiendo las becas imagínense ¿para dónde se fueron las becas de posgrados? Universidad de La Sabana Universidad Javeriana son cosas que uno dice pero ¿cómo? ¿cómo es posible que la misma financiación del Estado no podamos nosotros tenerla a nivel de posgrado entonces es un poco la pregunta la primera digamos precisión lo segundo yo sí les dije claro discutan reúna sin piénselo pero aquí hay una instancia que es el Consejo de Facultades es el que debe tomar la decisión y si tiene que ser una solicitud del Consejo Académico la hará pero es el Consejo de Facultad el que debe tomar la digamos discusión y la decisión y hacer una solicitud pues al Consejo Académico nuevamente eso no ha ocurrido lo que tenemos es la solicitud de los profesores que han trabajado muchísimo en el programa y que le dicen al Consejo Académico por favor aprueben el programa por todas las razones que ya han expuesto los profesores entonces allí lo que yo diría bueno yo no sé hay que preguntar allí pero lo que diría y perdón yo acabo porque yo te escuché sin interrumpirte digamos yo te escuché sin interrumpirte pues solo ya termino para que vuelva a tomar la palabra mira eso es un tema no yo ahí sí tendría que irme no podemos quedarnos más sino la reunión de las tres no voy a poder hacerla que es fundamental es ahí es el Consejo de Facultad no sé tendría que volver a discutir el tema porque sí muy importante el Rondón de Profesores y si concertado no es un Rondón de Profesores interesantísimo pero los cuerpos colegiados tienen una composición tampoco es el profesorado diga me y haga esto el Consejo de Facultad donde hay representantes de los estudiantes donde hay representantes bueno no sé si aquí pero en alguna facultad digamos en la normatividad está estipulado de los egresados pero de pronto aquí no hay pero está la figura es donde se debe tomar la decisión y hacer la solicitud pues al Consejo Académico nuevamente eso digamos es el planteamiento yo la verdad no puedo pasarme por encima del Consejo Académico tiene que volverse a discutir el tema entonces en Consejo Académico pero el rector insisto no es digamos estaría extralimitando mis funciones el que decide frente a este tema es el Consejo Académico el que tendrá que volverlo a valorar qué pena con ustedes nosotros pues ya tenemos que irnos y creo que no era el objetivo de la reunión yo creo que podemos hacer si quiere convocamos una reunión específica para el tema de posgrados pero creo que el objetivo de esta reunión era socializar el tema de la autoevaluación institucional era la acreditación institucional y no era ese tema que lo hemos atendido pues por el respeto que le tenemos a la comunidad yo quisiera decir una cosa yo me acuerdo interpretativamente lo que decía la colega que lo hemos atendido que lo hemos atendido